He hecho todo esta semana, en vez de Big Grand Story o The Messenger o cualquier otro juego principal. He tenido que hacer Starcraft 1 sin CAM y he tenido que hacer Dino Crisis 2, porque se me ha jodido el horario de sueño. Así que 12 horas hoy y no, ¿no te has acercado mucho? Si es que si no, no se activa el trigger, igual si, yo que se, lo pruebo intentando desde otro ángulo o algo, haces exactamente lo mismo que en el video, si, y a mi no me funciona, tabuja al parecer, y que hago, tengo que repetir todo el juego, vamos a... Es que, o sea, llevo haciendo esto desde el principio, desde F5, F5 me pasaba lo mismo... O sea, no es cosa de reiniciar la partida porque ya hubiera funcionado, es cosa de que igual esta instancia del juego está bug o algo... No sé... No sé... No sé... Si era cosa de reinstalar y repetir desde el principio o algo... ¿Atención a la versión DLC de pago fix del baby? Fua... Pues igual... Ah, me lo bajé de Steam, se supone que está actualizado... Si no, estaría todo el mundo quejándose... Lo del bebé está bug, no se puede continuar... Me habrán visto cara tonto, que es probable... Han dicho, vamos a trollear al gilipollas este... Menos mal que esto pasó al final del stream... Otra vez se culta hacer lo mismo... O... Ha estado enojos... Eso es... Espera, no lo he horneado, soy gilipollas... A lo mejor se la entrega con alguna tecla... ¿Por qué enciende la luz? No sé... Esto vale ahora, a ver... Voy a hacer exactamente lo mismo... Pero antes de entregar, vamos a echarle un ojo... Vale, si no estaba más bug que su puta madre... Estoy haciendo exactamente lo que sale en los vídeos... Lo que pone en las guías... Y lo que yo ya pensé por mi cuenta sin haber mirado nada... A ver, no hay otra cosa que hacer... No hay otra cosa que hacer... No, coño... No hay otra puta cosa que hacer... No hay otra puta cosa que hacer... Uh, what the fuck... Estoy intentando acortar las líneas por si acaso... Es peor ronero de esto... Eh, no era aquí... Espera... Me he confundido... Ah, no era aquí... Vale, eh... Tengo... La hueá completa... ¿Y por qué ponerla aquí a repeatedly? O sea... Que tengo que hornearlo... repeatedly... Había que pulsar... Había que pulsar... Había que pulsar con la rata... Había que pulsar con la rata... Era esa... Eh... Click izquierdo... Había que pulsar click izquierdo... Con el ratón... En la mano... Como es un... Coso tan pequeñito... No se ve... Pero cuando he pasado el ratón por la mano... Cuando he pasado el ratón por la mano... Ha salido el minicirculito de... Puedes interactuar... Había que... Que pulsar click izquierdo... Con... Con el ratón... En su mano... Para entregárselo... Era eso... Era eso lo único que había que hacer... ¿Qué pasa cerca? Muy buenas, tío... Era eso, tío... Y yo tirándome ahí a la mano... Porque digo... No se activa el trigger automáticamente... No pasa nada, tío... Había que... Clicar... Click izquierdo en su mano... Vaya gilipollas, macho... No he caído en eso... Pues porque yo he esperado un trigger automático... Es en plan... Ya tengo todo lo que necesito... Ahora... Déjame continuar, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? Mira, pasa... ¿Veis el círculo del counter... Que tengo en el centro de la pantalla? Pasa de... No, no tan grande... Vale... ¿Veis el círculo... Como ahora se hace un poquito más grande? Muy poquito... ¿De ahí? Ahí... De ahí... Ahí... No el del... No el gordo este... Sino el del centro de la pantalla... No me había dado cuenta... De que... Eso... O sea... Es una tontería... Como una puta catedral... Lo que... Faltaba por hacer... Porque todo lo había hecho exactamente igual... Entonces, ¿por qué pone... Repeatedly en el otro lado? Ni puta idea... O sea... Esto... Yo ya lo hice bien... Sin tener que mirar nada... Lo que pasa es que... No acertaba... A entregársela al compa... Ya está ahí... La figura... De madre e hijo... Cogido de la mano... Figura de madre e hijo... Una figura de arcilla... Que representa a una mujer... Con un bebé en brazos... Símbolo de la tierra... Que esto me permite pasar... A la siguiente zona... Y yo aquí en este edificio... Me he dejado un montón de cosas... Por investigar... Al igual que en el primer edificio... Pero... Yo que sé... Era mi primerito día... En el juego... Mi primerito... Runcito... Y vamos a sudar... Polla bien fuerte... Antes voy a mirar... A ver si hay algo más por aquí... Obviamente... Que va a estar todo vacío... Porque va a estar todo vacío... Aunque sí... No hay nada más aquí, ¿no? Figura de la madre e hijo... Y el emblema... Vale... Pues el emblema... Voy a asumir que ya hay conserje... Por si acaso... Voy a asumir que ya hay conserje... El emblema es de donde va... Primera planta... Voy a asumir que ya hay conserje... Y ahora se hace el cut tan conlace... Así que puedo ir más rápido... Voy a asumir que ya hay conserje... Así que voy a ir andando despacito... Porque ya no hay evento por tiempo... Así que el conserje... Saldrá... Aquí escuchando bien... A la chaves... Me apetecía hacer eso... Porque... Con el cut tan... Y ahí está el emblema... Entonces... El otro día lo dejé justo... Al final de este edificio... Vamos a ver... Vamos a ver esto... Con las zonas que llevo... Me tenía que haber pasado ya el juego... No llevo ni la mitad... Bueno, ahora debería llevar la mitad... Ojo... Esta es la... Eh, he encontrado a Sojung... Era... Era Sojung... O sea, yo creía que era esta... ¿Sigues a Sojung o hablas con Soung A? La Soung A es la borde esta de mierda que... O sea... ¿Sigues a Sojung? Sojung es la novia... Y la Soung A es la que me está utilizando para todo... Puto cable de mierda... Voy a seguir a Sojung porque no es novia el pavo... Supongo que... Dependiendo de tus acciones trilleras... Distintos finales o algo así... Yo... Eh... Salvo... Media vez que intenté ligar con la pava esta... Pues... Las demás veces... O sea, me cae mal... Pero... Viendo que ya está como... Muerta la Sojung... Y que había muchas cosas turbias... Digo... Pues antes de quedarme sin novia... Me... Me trinco a la pava esta, ¿sabes? Pero bueno... Está toturbia la... La gilipollas esta... Así que... La Sojung está toturbia... De hecho... La gilipollas esta me... Dentro de que me cae mal... Mmm... Me transmite más confianza que la Sojung está de mierda... Ah... Va a seguir a Sojung porque es la novia del pavo... Ah... Por lealtad y tal... Pero a la Sojung esta... Ah... En el contexto del juego... Se la trincaba el prota... Pero... Pero ya mismo... Así que... Sojung... Va a seguir a la novia... Que le follan a la otra... Que es una borde de mierda... Ojo... Se va a enfadar... Vaya miradita me ha tirado la pava... Vaya miradita me ha tirado la pava... Va a... Que está todo celosa... O sea... Lo sabemos desde el principio... Que... Eh... Espera... Ah... Vale... Me toca... Vaya miradita me ha tirado la pava... ¿Puedo volver? Me ha perdonado la puta vida, eh... Me ha perdonado la puta vida... Mierda... Mierda... Está viniendo... Me ha perdonado la puta vida... Vaya mirada de odio me ha metido... Está viniendo... Tengo que alejarme de aquí andando... Si corro... Me va a perseguir corriendo... Espero que veáis algo... Yo veo... Poco... Me ha perdonado la puta vida... Me va... Me espero que me apuñale por la espalda o algo, eh... Que está todo celosa... Como... Solo tengo ojos para... Para la novia... Del pavo este... Que a ver... Ha sido borde desde que me conoció... O sea... Que la follan, ¿sabes? A ver... Si te piensas yo que voy a ser tu perrito faldero... Hijo de puta... Vea el edificio nuevo... Vale... Viene sustito... Os aviso que viene sustito... Aparte de los susurros en mi oreja... Vamos a correr... A ver si viene el guarda... ¿Me persigue? Está bien... Y ahora... Susto... Y lo tengo súper alto... Así que me va a asustar cuando venga... Susto... ¿No? Está bien, ¿no? Ahora sí... ¿Qué te avisan? Cuando... Va a pasar estas cosas... Mejor que no te pilla haciendo nada... Porque... Ah... De verdad... ¿Quieres asustarme ya, tío? Que lo haces tú para el logro... ¡Asústame! Vamos a hacer así... Ah... Puedes asustarme... Ahora no sé dónde estoy para hacer el tonto... Deja de susurrarme al oído... Y... Mándame el caretón... La buena es que el... El consejo no me está persiguiendo hasta aquí... Así que... Nice... Puedes triggerar que lo necesito para el logro... Dame el susto ya de una puta vez... Necesito como 100 sustos y llevo mi 30... Ahora... Ahí suena alto... Dale... Gritito en mi puta cara... Vamos... Let's go... Tú puedes... Vaya puta laberinto... Nada... Pues no me da el puto susto... Dos... Necesito para... Eh... ¿Qué coño? Esto no era tan largo antes... Su puta madre... Vale... Pues nada... Me voy al otro edificio... Que está por aquí... Estoy dando vueltas como un gilipollas... Se está cansando... Tengo que dejar de correr... ¿La fuck? ¿Y ahora no encuentro el camelo? Estoy dando vueltas todo el rato... ¿Qué cojones? ¿O no? Susto... ¿Por qué no encuentro el camino ahora? ¿Estoy dando vueltas? Pero si estoy... ¿Estoy todo retrasado o algo? ¿O estoy ciego? Estoy dando putas vueltas... ¿Qué cojones? Estoy dando putas vueltas... Literal... ¿Qué mierda? O sea... Es que solo hay un camino... ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¿Por qué estoy dando todo el rato vueltas? ¿Ya había encontrado el camino al siguiente edificio? ¿Viene con lag el jumps? ¿Qué es lo que? Normalmente cuando te susurro en el oído... Al rato... O ves una cara... Al rato te dan el susto... Pero no... No solo... ¿Por qué estoy dando vueltas ahora en círculo? ¿Alguien me explica esto? Es que no hay más camino... Encontré el pasadizo del siguiente edificio... A lo primero... Y ahora lo único que hago es dar vueltas... ¿No hay más camino ya? ¿Tazo? Es todo el rato lo mismo... What? ¿Será que... Empiezo a no ver nada... Y Ariel hacia atrás ha cambiado esto... A un pasillo bastante enorme... O sea que si iba todo el rato hacia adelante por ahí... Llegaba a un bucle... Eterno... Oh, qué raro... Qué cosa más rara... Yo qué sé... No sé... O sea... Si iba hacia adelante... Siempre daba la misma vuelta... Tenía que ir una hacia atrás... Vale, pues vamos al edificio nuevo... Me he dejado... Cosas como la caja fuerte del... Cosas sin abrir... Me habré dejado un cojón de cosas... Son... 20 historias de terror... Las que tengo que... Recolectar... 20 historias de fantasmas... Tengo 6... O sea que... Me he dejado cositas... Para el 100% del juego... Me estoy dejando cositas... Pero... Vale, yo qué sé... Me tenía que haber pasado ya... El juego al 100%... Y... Llevo... Supongo que la mitad... Y me he chupado la mitad del stream... Sin hacer nada... Ojo... Eso, Young... Por fin... Tu papá... Que he venido... Habíamos quedado hace un rato... Pero Ji-Jeon... No ha aparecido todavía... ¿Crees que pueda haber pasado algo? O... Está... Está tan normal... Después de que le se construyen un árbol fantasma... Y a mí... Es en plan... Es tu novio... No es... Hola... Oh, qué miedo he pasado... Por el fantasma árbol... No, está la paga tan normal... ¿Te preocupa... Ji-Jeon? O... ¿A qué te refieres? Que es lo que... Te viene bien... ¿Qué? ¿A qué te refieres? No lo sé... Pero está claro que algo no cuadra... Sí, que estás muy tranquila... Después de que te hayas secuestrado un puto árbol fantasma... Y después estás tú... Yo he venido a follar... A mí no me jodas... Se supone que es su novia, ¿vale? He venido a hacerte un regalo... Ah... Mira... La gracia o algo, ¿no, Pava? Que te he salvado del puto fantasma árbol gigante... La gracia no me la has dado, ¿no, Pava? Hija de puta... Eh... Yo... Yo solo quiero ayudarte... Vale... Simp... O... A lo mejor eres tú quien está tramando algo, ¿no? Pues... Eh... No eres trigo limpio... Ah... Las opciones son... Simp... O... Tú de qué vas, puta payasa... Tú de qué vas, puta payasa... Bueno, si lo piensas... Yo también podría ser sospechada... Ah, vale... Al menos... Tú dira lo que quieras, pero tus actos están teniendo consecuencias... No jodas... ¿Como salvar de un puto árbol gigante? Aunque bueno, a lo mejor me viene bien y todo... Otra que me quiere usar... Supo... Bien, me alegro de que al menos pueda ayudar... Simp... O... ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que te viene bien? Otra vez... O sea, podemos ser simps... O podemos a... Ver qué mierda... ¿Qué grosera? Se supone que es la novia... La... Esta es la novia... Pero es que... Eh... De las otras dos... Hay una que ha estado mierdeando... Para invocar... A un fantasma gigante... A un... Un fantasma árbol gigante... Que es el que secuestró a la So Jung... Esta que es la novia... Y la otra... Directamente se pone a dar órdenes... La hija de puta sin conocerme de nada... Y es una borde de mierda... Que es la que me ha perdonado la... La vida con la mirada... Antes cuando en vez de quedarme con ella... Me he ido con la So Jung... Ah... Yo me he ido con la que se supone que es la novia del prota... Yo no tengo ni puta idea... Ah... Simps... Simps no... Simps no... Vamos a... Ah... Hacernos respetar como machos que somos... Así que... Nada, simps no... ¿A qué te refieres lo que te viene bien? No... Olvídalo... Nada, ahora me lo dices... ¿Por qué estás tan tranquila después de que...? Creo que debería buscar algún tipo de pista... O sea, que estaba investigando lo que nos dijo la otra... La... No sé qué... Venga, sigamos juntos por el momento... Por fin... Voy con alguien... El edificio nuevo está dividido en secciones... La amarilla, la roja y la azul... Para abrir la puerta de cada sección... Hace falta una tarjeta del mismo color que la sección... Y tú tienes una... Procura recordarlo... Tú no tienes ninguna... Ok... A ver qué le pasa ahora... ¿Por qué le va a pasar algo? ¿Puedo ir con ella, sí o no? ¡Oh! Cada vez más misterio... Logro desbloqueado... Edificio nuevo, 14 de marzo a las 12 y 4 de la noche... Vale... Lo que decía... ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo... No me acuerdo... Ah, sí... La otra... La que está celosa de esta... De que nos vamos con esta todo el rato... Nos había comentado rumores acerca de que la Sojon Ham... Había venido a este colegio para investigar... Para investigar... Para estar con su hermana que se había suicidado dos años antes en el colegio... Que se había ahorcado... Hemos visto el diario de la hermana... Por qué se ahorcó y demás... Porque un profesor la traicionó del que estaba enamorada y demás... ¿Era esto? Encuentro mi cuerpo... Espíritu con verdad... Eh... Una, yo que sé... Da igual... Eh... ¿Y esta reconoce que es...? ¿What the fuck? Esta está abierta... No he hecho nada... Nada más que acercarme a ella... Descansemos aquí un poco... Ok... Ahora... ¿Me la chupas? Ah... Estoy hecha a polvo y tengo sed... Me va a mandarla por agua... Como un... Sin pardo... Vale... A ver... Tú... Estás... ¿Eso qué es? Documento... Oh, no tengo ganas de leer... Que... Hasta hace poco he estado todo... A ver, tú, paba... Habla... ¿Es para mí? Sí... Eh... Todo el juego viene aquí... Ah, no... ¿What? No, pero ese es mi... Eh... ¿Te apetece un poco? Lo he comprado yo... A mí no me jodas... Eso lo compré para mí... Joder... Me costó una moneda escolar... Eso es una curación... Que me he comprado yo... Literalmente de la máquina... Y el juego... Cuando interactuó con ella... Se lo daba directamente... No quería dárselo... Eh... Te buscas tú... Tu propio agua... A ver si... O sea... Eh... El prota literalmente... Ha venido al colegio... A... De noche... Eh... Solo para darle... Este regalito... Por eso se llama White Day el juego... Un regalo para el día blanco... Y el diario que se lo dejó... En el banco... O sea... Ha venido para darle unos... Unos bombones y demás... Y el hijo de puta... Es un sin pardo de cojones... Cabrón... Eh... Cada día que se encuentra en el colegio... Y ya van tres... Eh... Se ha bajado los pantalones... Hay... Cosa mala del hijo de puta... A ver si se... Se le cura la maledicada... A ver si se atraganta y se muere... Si no está muerta ya... Que no lo dejas... A ver tú, papa... Bájate la br***a... ¿Devuelves el diario o no haces nada? A ver... Eh... No sé qué haces con el diario de tu novia... Bueno, se lo dejo en el banco... Ya que sé... Devolver diario... Toma... ¿Se va a enfadar conmigo? ¿Qué haces con esto? Te había olvidado por completo... ¿Qué haces por devolvérmelo? ¿O qué? No tengo mucho tamaño... Por cierto, ni siquiera sé cómo te llamas... Pero si eres mi novia... Nunca he estado bien, ¿no? Me llamo Soy Young-Hung... No es... ¿No era tu novia? ¿El pavo este? Himin Lee, encantado, soy Himin Lee... No te vayas conredas, eh... ¿Pero no era tu novia? O... O era... O es solo la chica que ya te gusta... Pero a ver, a ver, a ver, a ver... Se supone... Eh... Quiero leer documentos antes de contestar a esto... Pero bueno... A ver, a ver... ¿He asumido yo que era su novia sin que fuera su novia? ¿O es lo que dije en el stream anterior que igual ni siquiera... Porque el pavo este es nuevo en el colegio... Es de... Se ha transferido y demás... Nos salió Gigachaz el protag... ¿Qué Gigachaz? Gigaperdedor... Es un puto loser... O sea... Viene... Ni siquiera... Eh... Esta es su cruz... Yo creía que era su novia como tal... Por el prólogo... Por lo que nos enseñan en el prólogo... O sea que la pava esta... Es todo un producto de su puta imaginación... La pava esta no se sabe ni mi puto nombre... Y va el gilipollas del Sim... Con bombones... A una pava que ni siquiera... Se sabe tu nombre... ¿Eres un puto perdedor? ¿Es un puto Stalker XD? Tiene toda la puta pinta... Yo había asumido que era su novia... Ahora me voy con la otra... Eh... Ahora... No, ahora me follo a las tres... Si... Van a ser todos unos putos fantasmas... Vengativos... Clavacuchillos... A mí me da igual... Aquí está todo el mundo en abajo... Eso está claro... A la que quiera polla... Le doy polla... Literalmente... O sea... A mí no me juegas... Yo creía que era su novia... Por eso digo... Vamos a ser leales con la... Con la novia, ¿no? Porque si es tu novia... Y al final... Puto colegio... Te estás jugando el tipo... Con un calvo... Que lleva un pato de béisbol... Que te está ahí reventando a machetazos... En la puta nuca... Para darle unos putos bombones a tu novia... Que cualquiera se hubiera ido del puto colegio... Al primer fantasma que hubiera visto... O al primer... Puto conserje asesino... Que hubiera visto... No, resulta que ni siquiera sabe mi puto nombre... Este tío es un puto... Desinstalando juegos... Himin Lee... Encantado... Soy Himin Lee... No te andas con rodeos, ¿eh? No se sabe ni tu puto nombre... Y tú ya estás con regalitos... Encantado... Encantado... ¿Cuándo me das la gracia por salvarse de árbol gigante fantasma? Pregunto... Soy Himin Lee encantado... Soy Himin Lee no encantado... No te andas con rodeos, ¿eh? Porque me van a... La otra... La otra que está todo celosa... Me va a puto machetear la nuca... Chúpamela... Siento si te ha molestado... Me ha molestado... Exactamente... Háblame con respeto... Pabá... Ya está bien de descansar, ¿no crees? Vamos... Vamos... No, vamos a descansar... No, me la van a chupar... No, me la van a chupar... A ver tú, Pabá... ¿Qué pasa? Que te agaches... No se sabe ni mi puto nombre... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Necesito guardar... Y necesito mirar el prólogo otra vez... Diré que eres Bruce Lee y caen tus brazos... Creo que los coreanos y los chinos y los japos son muy racistas entre sí... Así que... Bruce Lee es chino... No sé yo si... Sé que los japos son muy racistas con los coreanos y con los chinos... Leches, oja... ¿Quieres leche? A ver... Documentos... Avista del nuevo edificio... Estableciendo los focos del vestíbulo principal... Bajo el puente central de la tercera planta... Y por fin puedo leer... Bien, ya se me ha pasado el todo... Más o menos... Se completó durante las vacaciones de invierno... Sin embargo, los obreros se hicieron un trabajo pésimo... Y hay riesgo de un posible cortocircuito... Los de mantenimiento están en la mierda... Lo llevo diciendo desde el principio... Las obras de reparación están previstas para las próximas vacaciones de verano... Se ruega leer determinadamente el problema y la solución provisional... Que mencionamos a continuación... Rogamos además que todo esto sea comunicado a los alumnos... Punto, no se lee... El problema es solución... Si se activa el interruptor del cuarto de fusibles... Tras encender la luz en algunas aulas... Los focos podrían estallar... Las siguientes aulas deben tomar precauciones... 1, 5, 8, 10, 12... ¿Vale? 1, 5, 8, 10, 12... Pues bueno... Si las luces de estas aulas se apagan automáticamente de forma constantemente... Bueno... Está como un mal rato... Se deberían encender en este orden... Aula 1, 5, 8, 10, 12... O sea... Por orden ascendente... Nos ha indicado que la luz se apagan automáticamente al apagar la luz de un aula interior... De un aula interior... Ok... A ver, tú paga... Se va a mejorar la historia de la primera planta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La puedes empujar? Eh... Lo siento... Ah... Vamos, fuera... Es mola... No sé... Ah... Esto es el aula... Número... Está en coreano... Gracias... Ojo... Esto está... Diferente... Vamos a echarle unas monedas a esto... Que se ha bebió mi puta lata de café... Y no me hace ni puta gracia... Solo me queda una... Pues una lechita... Dame una lechita... Qué rica... Para adentro... Ah... Me debería... Tragar... Eh... Puedo guardar aquí... Nice... Algo de avanzar habrá habido... Deja unas fotos en el tablo... Ok... Pues ya estamos con la Sujong... La otra me odia... El conserje debería estar en el otro edificio... Así que deberíamos poder investigar... Baño de chicos... Deberíamos poder investigar tranquilamente... Documentos... Parte de comunicación de desperfectos... Seguimos con los de mantenimiento currando aquí... Desperfectos... Dos reproductores de cientos para las clases de idiomas... Tengo una cinta... Ah... Código de reproductores de 102... Ah... No... Esto es una ficha de almacén... O... Eso me recuerda que tengo que mirar... Que están haciendo lo del grupo... Pero paso... Que lo hagan un día que no sea sábado... Laboratorio de idiomas... Correa de transmisión dañada... Aula de apreciación musical... Toma de corriente dañada... Se ruego a repararlo lo antes posible... Se requiere de un dispositivo capaz de reproducir el audio... Al revés... Para las prácticas... Y yo tengo una cinta que se supone que al revés... Tiene un mensaje oculto... Del profesor de música que se suicidó... Al revés para prácticas en clase... De... Sean Chong Ho... Profesor de música... Pues me van a ver que se suicidó... Si arreglo el reproductor... Podría escuchar al revés... El mensaje de la cinta que encontré en la sala junta... No hacía falta que me lo recordara... Ya la lo sé... No tengo tiempo para esto... Tengo que encontrar alguna pista... ¿De qué? Pero de tu hermana, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que pasa? Deja de molestarme... Voy a molestarla como la otra... Hasta que se enfabe y no me hable... Me está poniéndole nervios... Se supone que eran mi novia... Pero resulta que soy un... ¿Tiene bigote? ¿Tienes bigote? Es la sombra del misterio, ¿no? ¿Me agotas? ¿De verdad? Bueno, no la estoy cayendo muy bien... Ya no me habla... Nice. Ahora que ya no tienes ninguna oportunidad... Aprende a quererte un poco... Gimel... Gilipollas... Eres un sim de mierda, ¿no? Estamos en el baño de... ¿Por qué entras tú aquí? Ah, de chicas, mierda... Eh, bueno... De tranqui, ¿eh, Pau? No estoy haciendo esto porque quiera... ¿What the fuck? Ah, coño... Que me metí hasta el fondo y se escondió como siempre... Ah... Creía que iba a pasar algo... Que me había cerrado la puerta por detrás... O algo que me había cerrado la puerta por detrás... ¿Tú qué miras? No hay premio, ¿no? No hay premio... No hay premio en ninguno... Espejo... Nada raro... Lavalgos, nada raro... Debería ir un poco más rápido... Vale, que sí, que nada raro... Y por aquí... Es un puto muro... Eh, hola... Vale, fuera esto... Necesito una tarjeta... Ah... Eh... Este edificio está... Según la pava está... Dividido en tres... Eh... Zonas... Necesito una tarjeta de llave del color de la zona... Supongo que es rojo... Digo yo... Vale, baño de... Chicos... Nada, nada, nada... En el espejo... Algo secreto... Nada... Meadero... Salgo al fondo ahí... Premio... Susto... 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 Vale, pues... Moneda... Moneda para la máquina... Voy bastante bien de vida, yo creo... Aquí vamos a hacer lo de siempre... Voy a dejar todas cerradas... Menos una... Para esconder más rápido del colega... Y si pillan a esta... Pues que la maten... Da igual... Yo creía que era su novia... Pero no lo es... Así que... La dan por culo... Si... Si me vienen a matar... Vale, aquí no era... Eh... Pava... Deja de molestar... Joder... ¿Te puedes no poner el puto centro de la puerta? ¿What? ¿Por qué se queda ahí? Me está jodiendo... ¿Por qué se queda en el puto centro de la puerta... Sin dejarme salir? No me queda otra que empujarte por la fuerza... O sea, te jodas... Esto era lo que yo quería hacer... Cerrar... Todas aquí... Menos una... Y así es que... Dejo esto... Preparado siempre para... Cuando venga el conserje... A ver... Muchas gracias por el te pasado, loco... Ahí estamos... Vale... Ah... Vamos a investigar... Antes de nada... Ahora, aprovechando que no hay guarda... Vamos a... Tráganos todas las lechitas posibles... ¿Qué coño es...? Es la pava corriendo... Lo que se ve a la derecha... Vosotros no lo veis bien con el chat... Pero está... Me pita el oído ahora... Fuck... Toma, ve... Ah... Es la pava corriendo... Justo por mi derecha... Es un puto fantasma... Pava corriendo por mi derecha... ¿Qué coño haces tú...? Mira... ¿Eres todo creepy y no te sabes ni mi nombre? Que yo creía que eras la novia... A ver si el Heimin Lee este... Yo que sé... Puro Stalker... El payaso... Vale... Llave que no tengo... Llave que no tengo... Todo va a estar cerrado... Menos... No se abre... No se abre... Llave que no tengo... Llave que no tengo... Estas no se abren... Pero no me dice que no tenga la llave... Simplemente no me deja... Así que al final del pasillo... A esta pava... La van a secuestrar... Se va a ir corriendo o algo... Y... Voy a poder abrir esas puertas... Veamos... Evento... Ahora... Vale... No puedo abrir ninguna... No puedo abrir ninguna... Hasta que no me separe de la pava esta... Supongo... ¿Eh? Tú, tú, tú... ¿Qué haces? No me cierra la puerta... Alguien está cerrando por... What the fuck... Esto ha pasado dos veces... Se cierra sola... No era yo... Me estás jodiendo... Era yo... Edificio principal 2... Aquí es de donde he venido... No, no es de donde he venido... Ni de ahí... Ah, vale... Se ha cerrado... Se ha... De otro edificio... Sí... Se ha trivirado... ¿De nuevo? No... Vale... Arriba o abajo... Iba a decir lo de Dragon Ball... Pero ya lo he dicho tres veces... Así que no... Ah, pavo... Como mi autoestima... Ah... No me... Encierres en la esquina... Pava... ¿Por qué? Ah... Y aquí es cuando nos acabamos... Esa es la aula... Aula de Historia del Instituto... Dicen que la construyeron... Para conmemorar... La Historia del Centro... Yo creo que el director lo hizo para ocultar el terrible pasado del edificio. Habrá un montón de muertos por debajo. De los obreros y demás. Creo que hay una tarjeta. Entremos. Vamos a entrar. ¿Qué es esto? No sona respetable y normal. Porque la otra sí que... La otra es de peligroso... Huele bragas, literalmente. ¿Esta pinta se hace daño? Sí, tranqui. Ok. Me la suda en red, pero bueno. Deberíamos abrir el vestibulo de la segunda planta con esa tarjeta. ¿Y por qué me la salvarás? Deberíamos abrir todas las puertas. A mí no me jodas. Security card con un número que parece de tarjeta de crédito. Yundu High School 1195. Parece una puta tarjeta de crédito. Que bueno, pues... Yo lo sé. Abre puertas de la sección amarilla del edificio nuevo. Úsala en el editor de tarjetas. Ok. ¿Ya te he dicho la tarjeta del edificio? Eh, sí. Pero ¿por qué te vas tú sola? Yo quería investigar aquí. Que te apoyen. O sea, yo voy a investigar aquí. Si te pierdes es tu problema. Si te secuestra otro árbol gigante y no me das ni la gracia por salvarte... Eh, que te jodan. O sea... Bolsillos, bolsillos, bolsillos. Algo, algo, algo. Debería llevarnos al vestido principal. Eh, si no te vas tú sola. Si no te vas tú sola. Yo quiero investigar. Ya la está liando la pava. Ya ha roto un cristal. Ya la han secuestrado. Anda, que te folle. Yo qué sé, tío. O ha venido la otra. Machete en mano y dice... Pues si no puedo tener a Himin Lee, te mataré. Y luego a Himin Lee. Documento. Veo, me están dejando un documento, tío. Está mejor que buscamos alguna pista. Pero, ¿qué has roto? ¿Qué cojones has roto, tío? Supongo que... No va a continuar mucho más arriba hasta que no la siga yo, ¿no? Vale, eso ya es el documento. Perfecto. Nota de préstamo del símbolo del Jin Jang. Al profesor encargado del aula de la historia. He prestado el símbolo del Jin Jang para echarle... Para preparar una clase. Estoy en la biblioteca 2 echándole un vistazo. Tengo pensado devolverlo del mártir. Gracias por tu comprensión, el subdirector Sang Mon Lee. Sang Mon Lee. Estoy en la biblioteca 2 echándole un vistazo. El Jin Jang en la biblioteca 2. A ver tú, papa. Vale, me está esperando ahí. Te sigo, tú primero. Me agotas de verdad. Que te follen. Sube. Sube, 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 sube. Oh, eso. Tengo que hacer una ruta contestándole todos los cerdos. En plan, que bien huele esto. Soy un simpardo de mierda. No le dio el coso, ¿eh? En plan... No. Le di el diario. Supongo que con lo del diario triggeré una cosa importante diferente. Un final diferente igual. Porque me lo podía haber quedado. Bueno. Yo la sigo, a mí... Yo qué sé. Ah, hasta que se separe. Porque se va a separar. ¿Puedo abrir esta? No. Esta sí puedo. Claro, no había visto el color amarillo de la puerta. Esto es azul. Esta sí puedo. Pero no me deja porque tengo que seguir a estudiar arte. Tengo que seguir a... A la no novia del... Sin pesta de mierda. ¿Por qué se va a los baños? Ah, se va a la del fondo. Puedes andar más rápido, hija. Joder. Le pesa el culo. Ah, que sí. Que la abro. ¿Cómo le pesa el culo a la pava? La he abierto. Tú primero. Por aquí. Sí. Venga. Abre. Esa es la puerta. Sí, sí, sí. Ya lo veo. Entra. Entra. No la puedo empujar. Pues nada. Me van a comer el puto corazón. Yo primero. Si no, otra en barandilla. Eh, what the fuck. Ok. Aquello es una de... Creo que es la de la azotea. O la coges tú. Que se te ve ágil. ¿Pero qué estás haciendo allí? Coge, la han tirado. Creo que deberíamos separar atrás. Tú compras las habitaciones que se abren para esa tarjeta. Y tú vas a... Matarme. No pierdas la tarjeta. No pierdas la tarjeta. ¿Por qué me dan órdenes, tío? Pues, ok. Ah, aquí. Aviso. Aviso. Alguien ha dejado la llave de la azotea del nuevo edificio por el lado de los focos del vestíbulo principal. Y para eso hace falta redactar un documento. Eh... Sospechamos que se trata de una broma de mal gusto de algún grupo de alumnos. Necesitamos la ayuda del profesor responsable de cada curso para ver con los culpables. Eh... Llevaremos a alguien para que recoja la llave el próximo lunes. Entonces... Primero, redacten un documento para esta mierda. Cuando pueden simplemente decirlo con palabras. Entre ellos. Entre profesores. Y luego dos. Ya el lunes, si eso. Que se quede ahí la llave. No será tan importante si... Ok. Tiene una forma interesante de hacer las cosas en... En este título... ¿Cómo se llame? Quiero lechita. Dame lechita. Ay, mero. Creo que había pillado una moneda más. Ah... Ya que estoy... Me traigo una lechita que estoy todo sangrado. Por si acaso. Luego me pegan un bachetazo y... Solo me queda un rotulador para... Para guardar. ¿Dónde coño estaba? Ah, aquí. Para adentro. Mmm... Estas eran puertas amarillas. ¿Esto de qué color es? WTF? Yo que sé que iba a venir, tío. Ni puta idea. Pues no tengo para huir nada más que el otro edificio. Dámelo. Y yo que sé, tío. Yo que coño puto sé. Pues tengo un puto pasillo. O sea... No sé desde dónde se va a mover el soplapollas. Tengo un puto pas... Bueno, tengo dos plantas, en realidad. ¿Estará en mi puta cara ahora? ¿Estará en mi puta cara? Mi escuela se construyó en una ubicación apropiada en términos de geomancia. Ok. Estaba justo delante. Y me dices tú cómo co... Eh, hola. No, machetazo no. Machetazo no. Ah... Va a ser complicado moverse por aquí, ¿no? Voy a tener que hacerlo en modo... Speedrunner. Vale. Ven aquí, perrito. Al cerrar la puerta podrá ganar tiempo mientras el conserje se demora en abrirla. Sí, ya lo hacía antes. Gracias. Está al fondo. Vámonos para arriba. Va a ser complicado investigar aquí con el conserje. Porque esto es como más... Hijo putiense. No hay nada aquí. ¿What? ¿Y esta habitación? ¿Qué coño es? ¿Por qué esto? No tiene sentido. La llave de la azotea que nos habían dicho que era la que estaba arriba. O sea que estoy sin escapatoria aquí. ¿Qué? ¿Qué? Esto es diferente ahora. Esto no era así. Ah, no, vale. Era esa. Joder. Digo, me han cambiado la habitación. Su puta madre. No sé si al menos me puedo acabar este edificio y las dos horas que me quedan de stream. He perdido mucho tiempo con el BBB. Eh, eso no lo había visto antes. Está silbando el hijo de puta. Esto, una lechita. Pastillas regenerativas de Zobar. Está silbando el hijo de puta. Da fok. Da fok. Pa' abajo. Pa' arriba no hay escapatoria. Ah, 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 ah. Está viniendo a por mí. ¿Veis la luz ahí? Está bajando conmigo. No hay donde esconderse. Está viniendo corriendo. Está en la puerta. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¿Por qué? Por haber Si me pongo aquí Me ha matado Va a ser muy complicado Investigar esto Al menos una muerte más para los logros Va a ser muy complicado Investigar esto No tengo nada para ver O sea, sobre todo si voy corriendo Me va a perseguir hasta Y en los baños si me meto Mira, he sprintado, he sprintado, he sprintado Me va, me va Eh, esto es puerta amarilla, ¿por qué no se abre? Sé que por abajo había cosas Pero es que no voy a poder huir de él He visto brillar cosas Al menos me jodas Buah, una puta moneda He hecho esto por una puta moneda ¿Cómo hacer para que no me trinque aquí? ¿Cómo hacer para que no me trinque aquí? Vale Messi ¿Qué the fuck? Eso está cerrado con una combinación Pajarito Cosa coreana C7 Ok Otra cosa que probablemente No voy a saber hacer Deep Space Nine Una moneda Ok Messi Si no brilla no tiene nada Vale, ahora Si consigo que Como va a bajar Creía que había entrado Como va a bajar Si consigo que baje y suba Podría investigar toda esta planta Gratis Pero luego será para trullar por arriba Aquí Vuelvo a mirar por si acaso Pero No hay nada aquí Vale, o sea que aquí hay un Un cajón con combinación Son cuatro posibilidades Posibilidades Cuatro por cuatro Dieciséis Por cuatro Ciento Cuatro Cienta y cuatro No, que coño Sesenta y cuatro Estoy gilipollas Sesenta y cuatro Por cuatro Doscientos cincuenta y seis Y me falta otro por cuatro ¿No? A mil Treinta y dos Mil treinta y dos posibilidades Vale Mil treinta y uno No son tantas posibilidades Estos más adelante Nos darán alguna forma De hacerlo Pero si lo Si lo consigo Por fin Que impuse Estaría Puta madre Así luego no tendría que pensar Estaría todo guapo Está viniendo el compa No creo que abra la puerta No creo que abra la puerta Y yo No tengo nada para beber En serio Vale Mientras me trinca No voy a pausar Porque quiero que se vaya de aquí Para poder investigar Toda la primera planta Yo aquí Básicamente dentro de esta habitación Lo que están haciendo es tiempo Para que el otro pavo Para que el pavo Haga la ronda Y se vaya para arriba Y así puede investigar la planta baja Que ya la tenía investigada Casi cien por cien Pero bueno Voy a pillar algo de beber Sin pausar Y hago tiempo Para que se vaya Y creo que se han visto Mis pantalones Cuanto debajo de esta Estoy con la mitad De abajo del pijamo No, no soy esta Hay niebla en la calle Y parece ser el ángel Literalmente O sea La ventana de mi casa Parece ser el ángel Tan guapo Se está acercando El hijo de puta Cada vez está más cerca Si abre Me cago encima Porque el conserje no abre puertas Mira el fuego lanzó Se ha transparentado La linterna por la izquierda Vale Ha dejado de silbar Pero el pavo sigue ahí Y ahora vuelve a silbar Se había quedado quieto ahí Hay que esperar a que se vaya Si no estoy jodido O eso Ir corriendo Arriba del todo Y dejarle atrás Pero no voy a poder investigar Porque no sé Exactamente a dónde tengo que ir Y no tengo muchos rotuladores Para ir guardando Tenía que haber guardado Rotuladores Tenía que haber guardado Rotuladores ¿Me trinca? ¿Dónde cojones está? ¿Qué será el de silbar Desde esta? No jodas No debería Porque me debería Si la puede abrir él Esto está oscurito Para esconderse podría estar bien ¿Qué tal? ¿Eso ha sido el guardia? ¿Ves que no? ¿Me suena como del esquí? ¿Tengo esto intercambiado? No, está bien Buena idea Esto Yo ya lo investigué Más o menos Aquí no hay nada más Eh, ¿Hola? No sé Ah Vale Ahora Si se fuera Hacia el tercer piso Sí que estaba detrás mía ¿Por qué? Vale Y me estoy dejando eso Que creo que no era nada serio Es que si corro más Me va a perseguir hasta donde Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Casi me estoy Dámelo Mierda, mierda ¿Quieres abrir la puta puerta? Payaso Gilipollas Que está viniendo hacia aquí Ah, me he salvado por los putos pelos Loco What the fuck, hijo de Lo ha hecho Lo ha hecho Ha abierto la puta puerta Me ha abierto la puta puerta Hijo de puta Eso no lo hacías antes Me ha abierto la puta puerta Me estoy salvando de puro milagro Eh, eh, eh Tranquilo No estoy aquí No Cierra Como la vuelvo a abrir Y era Una trampa Es una trampa ¿La vas a volver a abrir? Porque yo creo que vas a abrir esa ahora Yo también sé silbar Nunca supe Joder, eh No me sale ahora Eh, sabía silbar un poquito No sé silbar Ah, lo que no me ha salido nunca es con los dedos tampoco Pero de normal sí que debería poder Ahora no me sale Tengo la boca seca Vale, esto es el aula de arte Puedo ver el mechero, creo Había como parado de silbar Ya, suena como dentro No, como si estuviera bajando Ve Que me trinque ¿Qué the fuck está ahí? Está justo ahí Va a abrir alguna de las dos puertas O sea, tengo que andar agachado No sé, tío Yo quiero investigar Pero no puedo encender el Mechero Con las llaves Podría determinar mucho mejor Dónde estaba Por la posición Mira, está ahí Si abre esta puerta Está joder Porque es bajito No me habrá visto la cabeza Y yo a él Justo ahí Hago muchos ruidos Y voy de pie Va a abrir la puerta Debería abrir la puerta Digo yo Si no, ¿qué coño hacéis? ¿Puedes irte a tomar por culo? Vale, se ha ido al fondo Nice Wow Buena imagen De puta madre Con la de curas Que he farmeado Podría simplemente Sudar polla de él Tanquear hostias E investigar Todas las plantas Sin perder tanto tiempo Porque al final Me voy a pasar el juego En 40 horas Así a lo tonto Al estar en Difícil Estoy teniendo respeto Para que no me mate Porque me mata De dos golpes Y estoy ahorrando curaciones Y demás Por si hay bosses Y hay cosas Pero si fuera con menos respeto Ahorraría muchísimo tiempo Ahorraría muchísimo tiempo Aquí no parece Que haya nada que hacer Le hecha de su fuego Ok A ver ¿Dónde estás? No lo veo A la derecha No lo veo a la derecha Juro que he visto Más salgo ahí Quiero investigar Hacia la izquierda Más cortas Pero el pavo No se va A la puta planta baja Es a donde quiero Que se vaya No debería estar aquí No está Así que investigando Ahora que puedo Solo tengo un rotulador Estoy jodido Machetazo en la nuca ¿Por qué voy tan lento? Hay un objeto En el suelo Estoy muertísimo Si sube estoy muerto No tengo escapatoria Esta esquina No va a ser suficiente Ya estoy En En una zona iluminada Y se me está metiendo El cable de los cascos En el ventilador Que lo tengo destapado Porque no funciona Para ir Dándole yo con la mano ¿Estás subiendo? Al menos abrí la puerta Y sonaba algo dentro Tengo que pasarme Todo esto del tirón Voy a tener que gastar Un montón de curaciones Porque no tengo Me queda solo un rotulador Lo comento Una historia de miedo Nice Había un gran estanque En el instituto De Jeon Du Bueno eso Que tengo que hacer Todo esto del tirón Porque si grabo Ahora Con un poquito de avance No voy a poder No voy a saber Cuando voy a poder Volver a guardar Esta es la historia Número 19 Nos han dicho ya Que hay 20 Y yo tengo 7 Con esta La sirena Había un gran estanque En el instituto De Jeon Du Dado que el instituto Era tan viejo Sus peces eran grandes Y distintos A los habituales Algunos incluso Podían entender A los humanos Había una alumna Llamada D Que se preocupaba En especial por estos Se encargaba De darles de comer Y de limpiar Las aguas del estanque O sea que va a haber Un fantasma Pez Boss Cuando estaba libre Solía sentarse Alrededor de él Cuentan que los peces Solían hacer trucos Para ella En cuanto la veían Llegar Los amigos De La llamaban La princesa pez O ¿Cómo se diría eso? Saka Jime En japonés O algo así Creo que la Jime es princesa Y No sé Pero esto es coreano Igualmente Así que no hay puta idea Uno de los matadores Del instituto Comenzó a fijarse en De Tenía fama de ladrón Y muy mal carácter El chico le confesó Su amor a De Y le pidió salir Pero ella se negó en rotundo Y la ahogó en el estanque O algo así Y se transformó En la fantasma Pez Con el ego herido Decidió entonces Vengarse a la muchacha Acusándola y amenazándola Constantemente De lo pasó Realmente mal Pero lo soportó todo Ya que pensaba Que tarde o temprano El chico perdería interés En ella Entonces algo extraño pasó Ah no Se cargaron los peces Al chico o algo Llovía a mares Cuando el malote Llegó al estanque Y comenzó a acusar a De La chica se hartó Y le dijo que la dejara en paz Enfadado El matón la empujó Y hizo que se cayera de bruces Y se partiera la cabeza Con una roca Es la primera opción Entonces Eh esto no enfoca ¿Por qué no enfoca? Oh porque hoy no he reiniciado La cam Por eso reinicio la cam Todos los días gente Hoy no he reiniciado la cam Y por eso he perdido el foco Por eso la reinicio Todos los días Se me olvidó Hacerlo hoy Fuck Ya decía yo que Que algo Se me estaba olvidando A saber cuánto tiempo Lleva sin enfocar La puta mierda esta Por eso hace mucho que no miro Desactivar Y Activar Si no hago esto Después de iniciar el stream Siempre se Se me queda La cam pillada y eso Vale ahora Hasta que De todas formas Hoy se ve como la mierda No soporto Más o menos Más o menos Vale se ve horriblemente mal Pero lo que Igual Si hago un poco más así O así O así Ahí mejor Vale se sigue viendo bastante mal Pero bueno Ha pillado mejor color Que antes que antes Estaba todo rojo y demás Y ya lo sé Se veía un poco raro A ver Si vale D murió de inmediato Asustado Bueno a ver La chica se hartó Y le dijo que le dejara en paz Enfagado El matón la empujó E hizo que se cayera el bruces Y se partía la cabeza Con una roca D murió de inmediato Asustado El joven trató De esconder su cuerpo Lo que hizo fue Descuartizarlo Y dárselo de comer A los peces Ah ok Incluso su sangre Acabó vertida en el estanque Debido a la lluvia Nadie fue testigo Del horrible crimen Excepto los peces La desaparición de D Fue comunicada a las autoridades Y se abrió una investigación Teniendo en cuenta Los testimonios de los amigos La policía centró La investigación en el estanque Pero no encontraron Ni el rastro de ella Pones un poco de luminol En el estanque Y ves los rastros de sangre La policía no investigó Una puta mierda Yo que sé El tiempo Luminol Es una sustancia Que reacciona con la sangre Y brilla De forma fluorescente En la oscuridad Según tengo entendido Creo que no me estoy equivocando El tiempo fue pasando Y ninguna prueba ha emergido Hasta que se considera Un caso cerrado Pues no habéis investigado mucho Pasado un tiempo Un alumno desapareció Durante una clase de gimnasia En la piscina De la terraza del instituto Los testigos dijeron Que parecía Que alguien Quisiera arrastrar A la víctima Bajo el agua No se encontró Ni el rastro de él Tras vaciar la piscina En medio de todo este jaleo El cuerpo del chico Apareció flotando Al poco tiempo En el estanque Parecía que algunos animalitos Le hubieran dado mordiscos El chico era el matón Que solía acosar a D Desde entonces Corre el rumor De que Si te acercas a la estanque En una noche de lluvia Como la de hoy Justo Podrás ver Una extraña criatura Los alumnos que la han visto La definen de dos formas Como un pez Que parece humano O viceversa Vale Osea Vamos a tener Una chica pez A Vos Dame la lechita Dame la lechita Pues el bezo Vale Yo Que estaba haciendo Antes de ir a por la pista Me gustaría ir a Onde se fue La Soyunhu Osea A ver si me la encuentro Algo Me ayuda con el Que va a rir Aquí no me voy a llevar No se puede Está aquí No No, no está Nice Esta es la primera planta Yo aquí ya investigué ¿Me queda algo Por investigar de aquí? Las aulas Como mucho Que antes tenía Un documento Cerca de las aulas Ah no Yo abrí una puerta Pero no llegué a investigarla De aquí Creo que fue esta Si Exactamente Llegué a abrir esta puerta Pero nunca investigué Voy a mantener la Luz encendida Un poco Este es el reproductor Alguien ha cortado La correa de transmisión Me deja poner la cinta Pero no me deja No funciona No funciona porque Está Ok Me deja poner la cinta ¿Qué? Toma manchitazo en la nuca No ha venido Sin hacer ruido El cabrón Desde fuera Y ahora puedo Ah, se había quedado quieto ¿What? Yo creía que Iba a entrar Con giro Horquilla cerrada De izquierda Y yo podía Esquivarle con Horquilla cerrada A derecha Cerra a quinta Ahí al fondo Carlos trata de arrancarlo Yo que sé Vale ¿Qué tengo? No tengo el estereo de fantasmas Tengo que pillarlo Y está ahí al fondo ¿Era hacia arriba o hacia abajo El estereo de fantasmas? Bueno, ya es color Tecla O De la máquina de escribir Yo sé dónde está La máquina de escribir Me faltaban teclas Me faltaban dos teclas Ahora solo me falta una Cuando tenga todas las teclas Quizá pueda hacer algo con Con la máquina del edificio 2 ¿He visto algo que brilla? Vale, foco Vale Que no se me olvide La historia de fantasmas A pillar Todo Arriba no había nada Creo Vale He visto Es fácil repetir Todo lo que Todo lo que estaba Antes del checkpoint He visto Dónde va el cassette Pero no he visto Nada más De ese aula Me gustaría investigar Un poquito más Me gustaría que se fuera Hacia abajo Me gustaría que se fuera Hacia abajo Si se va hacia abajo Puedo investigar lo que Quiero investigar Vale Vale Se viene el susto Dentro de poco Ha dejado de silbar Hijo de puta Y está quieto La puta es que Desde aquí No sé Como no me conozco la zona Y aparte Y aparte de conocerme De la zona Que Hay menos sitio Para huir No sé muy bien Qué hacer Cuando Me trinca Bueno Mi instinto es correr Y si corres Te sigue oyendo Te sigue persiguiendo Ve Hacia abajo Tienes que ir Hacia abajo O sea Ven hacia mí Y hacia abajo Eso es Y ahora no subas Ve hacia abajo Por abajo Por abajo Por abajo Si viene hacia aquí Estoy jodido Estás bajando Está bajando Mira Joder Pero yo creía que Iba a darse más prisa Machetazo Doble machetazo En la nuca Farmeando muertas Para los logros Vale La historia de fantasma Que no se me olvide Lo demás es irrelevante No La tecla de máquina Escribir La quiero Así solo me faltaría una Y esta va a estar Aquí al fondo Ahora de inicio Ahí está Vale Bueno Vamos a hacerlo Como antes El pavo Se había ido hacia abajo Espero que el RNG Le mande hacia abajo Otra vez Y cuando él baje Yo puedo investigar Toda la primera planta Tranquilamente Así que Vamos a ver Si me favorece El RNG Ahí un poquito O si no Es que por abajo No quiero investigar Nada Quiero investigar Precisamente La planta En la que está Él Porque por abajo Ya No hay nada Que quiera hacer Necesito la llave De la cuarta Básicamente Es que son dos plantas Por eso no puedo Estar esquivando El conserje No tengo forma En la segunda planta Están los baños Pero si tengo que correr Hasta ellos Me va a trincar Igualmente ¿What? Debería estar aquí Está dentro De una de las aulas Mira estoy aquí Hola 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 Eso Y ahora Vete hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Vete hacia abajo Es que si no Va a tardar mucho Tengo que Trigerearlo Si no Va a tardar mucho Tengo que Atraerlo Y ahora que se mueva Hacia abajo Arriba Arriba estoy muerto Abajo estoy bien Está aquí Ahora mismo Si me voy más a la izquierda O gira él Me ve Está ahí Ahora es cuando Vas hacia abajo Pero rapidito Que no tengo Todo el día Está justo ahí Está andando Sí Está bajando Está bajando Aunque lo oigo A la izquierda No me jodas Vale Le tengo Donde quería Ahora espero Que investigue Por abajo Un buen ratito Y me dejé A mí Tranquilo Le tengo Donde quería Vamos a pillar Vamos a pillar Los bezos A ver Si las mierdas Aquí había una moneda Era en el Aquí Había como dos o tres Cosillas No tengo No tengo todo el día Debería dejar Las puertas abiertas Eso es lo que no puedo Investigar la otra vez Investigué Miré el cassette Pero no No vi nada más Vale Habiendo manipulado Al colega Tengo que mirarlo Así de rápido Porque Jesús no Me pilla el toro Si no me pilla el toro Sépalo Lo que se ha estado sonando Está ahí ¿Lo habéis visto? Que hijo de puta Ha venido sin hacer ruido Casi me trinca otra vez Ha venido sin hacer ruido El hijo de puta Está más difícil Este edificio Yo creía que estaba Investigando Ha abierto justo por delante ¿Habéis visto como ha abierto aquí? Creía que Lo había Manipulado Para que investigara La primera planta Y el hijo de puta Me ha seguido sin silbar Está más complicada Esta planta Si abre otra en la puerta Me trinca de una Que mierda sonaba Sonaba Alguno de los De los reproductores Que Como que estaba atascado O algo No me gusta Estar tan cerca De la puerta Tengo que irme De aquí ¿Dónde? Juraría que He oído pasos Y no eran míos Si esto es solo para La cinta del otro lado Está para el cassette ¿Y por debajo? Nada Brilla Está al fondo De este bloque No sé cómo voy a hacer Para Para investigar Todo esto Tranquilamente Esto me viene De puta madre Menos mal que me lo he encontrado Ahora me podría permitir Grabar Si Hago alguna Vale Está por la derecha Está silbando Ya no Lleva las llaves Que hacen ruido Constantemente Ah Cuando quiere silba Y cuando no quiere No silba Vamos a interactuar De nuevo en esto La correa de transmisión Por si acaso Pues veremos Como se arregla Vuelve a sonar O es que No, no vuelvas a Creo que está a mi derecha Vale Ha liado No he metido al colega No saben ni qué ha pasado Hostia puta No, no saben ni qué ha pasado Dafoc No, estoy aquí Cierra 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 Ya Vale Llegaré al fondo Algún día Aquí Eso es Hay que ir tomando medidas De estas ya Porque si no No voy a investigar Nunca Hay que ir tomando medidas De estas Ahora que Veo esto un poco mejor Ya sé como Huir algo mejor Del colega Y desde aquí Tengo bastante vista De dónde está Así que tengo bastante Que investigar Por fin Me he librado De De esa Zona súper estrecha En la que no podía huir Del colega Ahora bien El pavo No está bajando Debería estar subiendo Hacia aquí Pero No lo veo con Con el cartel Este Tiene que estar Por esta zona Creo que Ah no, mira Ahí está Ahí está La linterna Ahí está Vale Desde aquí Puedo investigar Bastantes zonas Vamos a empezar Por la 310 Lo de las luces Funcionaba 1, 5, 8, 10, 12 Si no recuerdo mal No lo voy a encender Así que Trigger Oh Ok, lo normal Lo normal Me Come O sea que sí que voy a tener Que hacer algo con las luces No me jodan No me jodan No, no, no No, 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 no No te teletransportes No vale No vale Conserje Eh, conserje Ayuda, conserje Ayuda, conserje Se ha teletransportado Se ha teletransportado Tú, conserje ¿Qué haces ahí? Ayuda Se ha teletransportado Eh, tú The fuck Mira, mira, mira Aparece Desaparece Lo veis Y el conserje Ahí tocándose Las cojones Aparecemos Desaparecemos Popeamos Despopeamos Hola Esto que es 310 Parece que el fantasma De la señorita De la 310 Solo se puede quedar Dentro de la 310 Así que la 310 Es morir Popeamos Despopeamos Eh, ¿hasta qué punto Estás dispuesta A matarme? The fuck Eh, ¿tienes buenas intenciones? Me gustaría acercarme Fuera coñas Pero bueno Vamos a Despopearla Y de repente Está en el fondo Ah Tú sigue ahí Payaso Hola Ah, me ha visto Pues ok Pues yo que sé Pues ven Eh, si junto al conserje Con la papa Eh, pues sí que viene Ya puedes correr Eh, este no está Cojo Este es un guarda Bueno Ahí Métete ahí Eh, señor Señor, ahí dentro Esa puerta abierta Sí, la Eh, oh Se me ha quedado abierta Eh, señor Ahí dentro Sí, sí, sí Estoy ahí dentro En serio ¿Me has visto? Ok Eh, ¿qué era eso? Me caía mejor el cojo Tío Eh, una puta moneda Me estoy jugando la vida Pero una puta moneda Ah, ah Que me he quedado pillado Coño ¿Puedo? Dime que puedo salir de aquí ¿No? Está muy enfadado Eh, ahí puedo guardar la partida Nice Tengo dos rotuladores Lo guardo en cuanto me libre Del soplapallas Cerrada con llave Con llave Como siga subiendo Me voy a quedar sin plantas Y me he quedado sin Vale, una historia de miedo Justo aquí Tengo que guardar la partida Voy a tradear vida Por salir de aquí Si es que puedo No tiene pinta De que pueda salir de aquí Yo que sé Antes se cansaban Antes Puedo, puedo Nada, me mata de dos golpes En difícil te mata de dos golpes Y si te trinca él No puedes salir No puedes empujarlo Lo bueno es que ahora No voy a perder tanto tiempo En la parte de abajo Voy a pillar la historia de fantasma Voy a hacer Las tres plantas Y me voy a ir directamente A segunda planta fondo Que sería Ahí al fondo Pero antes voy a hacer Voy a pillar todo Lo de arriba Ahora como Sé lo que tengo que hacer Lo puedo hacer por orden Y luego Puedo simplemente esquivar Al colega Desde arriba O sea Desde Los tres pisos ¿Había algo más Por aquí arriba? No Vale Quiero meterme Había algún objetillo Había un rotulador Quiero el rotulador Pero lo voy a tener que hacer Tanqueando Si pillo el rotulador No recuerdo exactamente El punto En el que estaba el rotulador Sé que está aquí al fondo Vale, nada Yo voy a Por lo que voy Yo voy a por lo que voy Y si me trinco Salgo por patas Ahí está ¿Dónde está la? ¡Eh! ¡Eh! Esa es Ven aquí Lo malo es que El rotulador Que está ahí Está Tiene muy mal acceso Tengo todavía uno O sea Que puedo gastar El que tengo Y luego Pillar el otro Cuando no haya Peligro de hostias ¿Cómo hago para librarme De este, tío? Puedo irme A la primera A la segunda planta A los baños Lo único que perdería El avance De estas ya por aquí A ver si me pierdo de vista No, no me pierdo de vista No Es que si corres Siempre te va a pillar En plan Como te escucha Nunca te va a perder De vista Si corres Y a mí Se me está acabando La esta, mira Se me está acabando La esta Ahora Ahora no me ve Joder Puta madre Ah Un cafecillo, ¿no? Ah, un pezoar Respiración profunda Logro desbloqueado A ver si puedo hacer esta Joder No puedo abrir Quiero bajar No quiero subir Estoy atrapado aquí Vale Por larga Vale Mira, ha sido una hostia Está bien Si hubiera subido más Me hubiera metido las dos Y no hubiera podido Mierda Quería el menú No hubiera podido Salir de ahí Porque me hubiera atrapado Una lechita Cómo mierda le hago Y ya se está cansando El soplapollas Situación Un brazoar No puedo mover los pies ¿Qué? ¿Cómo que no puedo mover los pies? Ah, qué hijo de puta Eh, hostias Vale Esa me ha jodido bastante Y me ha matado Y me ha matado ¿Qué? Eso no vale Los fantasmas No pueden Compincharse con el Con el segurata Si los fantasmas Se compinchan con el segurata Me cago en tu puta madre Me ha matado el juego El juego ha dicho Llevas demasiado tiempo corriendo Que te follen Y ha dicho Te tienes que morir Sorry Llevas demasiado tiempo corriendo A tomar por culo Y me ha matado Qué hijo de puta Ese ha sido el puto juego Ha dicho Venga, deja de correr Que ha guardado muchos besoars Pues Los besoars Te los vas a meter Por el culo, payaso Y me ha matado ¿Quieres abrir la puta puerta? Joder Me he equivocado de lado Machetazo en la nuca Gilipollas Digo Le iba a cerrar la puerta por detrás Digo El gilipollas este Nada Me va a meter un machetazo En la nuca Ahora mismo Otra vez Vamos a hacer la misma de antes Joder Tío Al final no he avanzado en nada En este stream Va a ser un stream Completamente vacío Porque no voy a avanzar Nada Vamos a ver Aunque sea Qué coño hay por debajo Me hubiera gustado guardar O algo No hay una Chica Matándome Por ahí Tómate un bezoar Y tómate una lechita 16 meses Ojo Vendetta Como voto y no en vano Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos 16 meses Saludos Vendetta Saludos Un abrazo Y que sean muchos meses más Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por ese pedazo de sub Ya casi Año Y medio Por ahí 16 meses Me están pegando Está viniendo Tu compañero El de seguridad Del instituto Jeon Do Me están metiendo Machetazos A ver si puedes hablar tú con él Dile que soy buena gente Pero tu compa El de seguridad Me está reventando El cabronazo Me está reventando El segurata Me está reventando Tío Este tío Hace la ronda Está todo el rato Haciendo la ronda Sus muertos Muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias Por esos 16 mesazos Le digo esto Porque Porque el Anakin El Anakin Le sabe A la seguridad Lo siento Dice que está hechizada Joder Pensaba Como es compa tuyo Digo Igual te hace caso El cabrón Pero Me está metiendo Machetazos En la puta nunca Muchísimas gracias De nuevo tío Por todo el apoyo Voy a echar un meo Voy a echar un meo Rápidamente Si no me comen Los fantasmas Vuelvo Y seguimos Vale Ya estoy por aquí Vamos a hacer una cosa Como está muy difícil Esquivar el segurata En esta parte del edificio Voy a intentar Investigar Todas las habitaciones Mientras me persigue Y luego aprender El método de memoria Y luego Lo haré En modo speedrun Pillando todas las cosas Y Así continuaremos Supongo Así que Voy a hacer que me persiga Todo el rato Voy a ir a A ver Qué mierda Y trataremos De investigar Voy a Eso sí Quiero dejar Estas puertas abiertas Joder No he podido Cerrar No me ha dado tiempo A cerrarla Me ha trinca Me la he liado Me la he liado Me parece que en este stream Voy a avanzar Una mierda Como una puta casa Y se supone Me tiene que haber Pasado ya en el fuego Su puta madre No he hecho nada Todavía Es que no he hecho nada Está complicado Investigar por aquí Está muy complicado Yo qué sé Supongo que voy a Coger la real Voy a ir corriendo Es que si no Tardo mucho Vale Tengo que esquivarle Por en abierto O sea Con un ángulo abierto Mierda Desde aquí Ahí Y ahora hago así Y me como una Pero le No me No me deja atascado No quería hacer eso No quería hacer eso Creía que esa Clase O sea Que esa habitación Tenía dos salidas Solo tenía una A ver como cojones Hago esto En difícil Con la vida Que tengo Está complicado Eso todo porque El hijo de puta No lo pierdo de vista Vamos a dejar El máximo número De puertas Posibles abiertas No he podido Cerrarla detrás Esta sí Nice Y ahora le cierro a esta Y sale por el otro lado Como antes Sin machetazo Sin machetazo A ver como cojones Lo hago Porque antes Ha salido el fantasma Me ha reventado Hijo de puta Tengo justo detrás Mierda No hay salida Por ahí Machetazo No El problema Es que Él no se cansa Yo sí Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando O sea El Bezuar Yo creía que era inútil El Bezuar Ahora el Bezuar Va a ser La puta clave Espera Se gastan con cada checkpoint Juraría que yo tenía más De todo No me jodas que se gastan con cada checkpoint Bezuar No he usado desde el principio Yo creo que tenía 5 Y ahora solo tengo 2 Cada vez que palmo Me estoy jodiendo Y no guardo desde No me jodas Es que no hay forma Es que no hay forma de librarse del pago Este es loco No, 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 no No, ¿qué dices? Falso, falso, falso Que no he girado Que no he girado Que no he girado En cuanto lo he visto en mi puta cara Digo Estaba yo Haciendo las líneas perfectas del speedrun Y en cuanto En vez de girar Me he tapado con su puta cara Eso sí que me ha dado un susto Eh, tú Que no me pases este puto juego Que no puedo librarme del puto guarda Es el Solid Snake de los guardas de seguridad Su puta madre El mejor puto segurata de la historia Ha sido directo, cabronazo No entres a apagar la luz No entres a apagar No entres a apagar la luz Hijo de puta Ay, qué macho te va a hacer Estoy farmeando todas las muertes Que no me farmean en el resto del juego Eh, no sé cómo coño hacer esto Es que no me libro de él O sea, tengo que Y desde distintas plantas Me puedo ver si estoy En la extra común Lo voy a tener que hacer despacio cada vez Hasta que lo voy a investigar en este general Y guardar ahí Sin que tenga lagro Es que es un coñazo Voy a tardar mucho Y son las nueve What the fuck Eh, se me ha pasado todo el timbre del stream No he hecho nada No he avanzado nada He avanzado cero He cambiado de edificio y tal He hecho lo del bebé Pero lo del bebé ya estaba hecho de antes No he hecho nada Estoy aquí Hola Ven aquí Mira, mira, mira Eso Eso, eso, eso Y ahora Te vas hacia abajo Lo voy a tener que hacer despacio Y guardar en En las fotos que vi En este Amplio Y ahí donde la Tía puta araña Que Quiero Voy a investigar luego Después de guardar ahí Me voy a quedar sin rotuladores Pero sé donde hay un rotulador Otra cosa es que pueda pillarlo Voy a investigar como te mata El fantasma ese Sigue por aquí Y empiezo a escuchar susurros Así que se viene el sustico En cero coma Y no se ha ido hacia abajo esta vez Se ha ido por ahí Creo Nada, está por aquí Vete para abajo Hijo de puta Vete para abajo Hijo de puta Es que Así es muy lento Así es muy lento Ya está Escuchando voces El pavo este Eso, eso Para abajo, para abajo Para abajo Si sube esto Hijo de lo Bueno, no tengo Japatoria arriba Tiene que ser De abajo Y me daría tiempo A pillar el rotulador Y a guardar rápido Aunque sea corriente Ok, esperamos Si dice que está enamorada De la funda chica ¿De cuál? Hay un huevo Si es de la hermana De Son Yunhu O como se llame Yo que sé Lo que está enamorada Es de meterme Por razas a mí En la nuca La macho Me ha matado 20 veces Ya Está enamorada De meterme Con el porrazo Por detrás Vale, está por abajo ¿Está por abajo? Mierda Está detrás mío No Vamos a pillar El rotulador Y a guardar La partida El rotulador No está aquí Pero Quiero abrir Por el otro lado De esa puerta Trinca 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 Quiero mirar Si Gastel Bezor Cuatro Vale Ahora Ahora Me vas a abrir Esta por este lado Que si no No se puede abrir Y yo voy a salir Por la otra Si estuviera aquí Ya hubiera dicho Algo No está aquí Así que me da tiempo A abrir esta Y a pillar el rotulador Y a guardar Por el otro lado Sin que me trinque El colega El rotulador Estaba Aquí No, he corrido Mierda Fuck Tengo que irme Trinca Todavía no veo nada No, coño ¿Quieres abrir la puta puerta Para ir a subnatal? A tu puta madre ¿Puedo? Abre la puerta Joder No me había visto No me había visto No me había visto No What the fuck Me ha trincao Que era la misma clase Soy gilipollas Era la misma clase Me he metido en la misma clase Pues ahora voy a Cumplir el bucle De De que me va a trincar Todo el rato A ver Necesito guardar Tío Necesito guardar Una lechita Que rica Que buen sabor Puto segurato En serio Esto lo haceré ya por placer No creo que le Hayan dado un plus Por torturarme Hijo de puta Vete a cagar Esta es la habitación De la niña Fantasma Esa pelador Vete a cagar Te perdí por fin Déjame en paz Hijo de puta Parece cárcel esa zona Y tío Que no me lo he quitado Encima del soplapollas Me están lloviendo Hostias Que parece Esto el Tekken No he avanzado En todo el stream Y me queda Nada de stream Es que me queda Nada Me jode porque El El juego de la lista De hoy Hemos avanzado Cero Y se supone Yo he visto Cuanto dura el juego Y ya me lo tendría Que haber pasado Casi dos veces Y no llevo Bueno llevo la mitad Yo creo Pero son cuatro edificios Y estoy por el tercer edificio Lo acabo de empezar El punto de guarda Menos música Y más punto de guarda Creo que estaba por ahí Me va a trincar Y no creo que me dejen guardar Si me trinca Es que no sé dónde está Y con la música No le oigo Eh ¿Dónde estaba? No, mira ¿Era arriba del todo? No quiero que me trinque Yo quiero guardar Me ponen la música Si puedo a mí Algo Eh Hace mucho que no sale Un sustituto de estos A la cara A ver si sale ya uno ¿Dónde está el puto? Tengo que dar toda la vuelta En serio Llave roja Llave roja Solo tengo la llave amarilla Me va a acabar trincando El soplapollas ¿Dafok? Lo tengo debajo Supongo Necesito guardar Aquí ya ¿Dónde está el puto panel? Era más arriba Me voy a acabar trincando Los domésticos Todos estos son rojas Lo de los fusibles Los fusibles Es casi la última planta Algo más Encontro Aquí si me trinca Me mata ¿Un turrón? Si me trinca Aquí estoy muerto No he vuelto a ver Dónde están las fotos Para guardar Y necesito guardar Para no tener que repetir Todo esto No La otra es que me pilló Por aquí Había un objeto Necesito las fotos Antes de que me Trinque ¿De dónde estaba Ese cuadro de fotos? Ahí Antes de que me trinque Pues se pasa por delante Lo tengo justo debajo Creo Guarda 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 Vale Por fin Me queda un rotulador Sé que no he avanzado Pero estoy en mejor posición Que antes Bueno Y tengo los Eran siete Y encontré otro Arriba del todo Porque ahora no está El de arriba del todo Porque estoy desde el otro lado Había La vez que subí arriba del todo Y me mataron Encontré otra historia De fantasmas Que esta vez no he encontrado Como acabo de guardar Puedo correr Porque si me mata No pierdo avance Así que puedo reinvestigar esto Ah pues antes no lo vi Joder Hubiera guardado después Hostia puta Y mira que había subido Precisamente a por esto Mira que había subido Precisamente a por esto Hubiera guardado después De encontrar esto Así que no lo tengo que pillar Todo el rato Vale No lo leímos antes Así que lo voy a leer ahora Es la historia de fantasmas Número catorce De veinte Y tengo ya seis Ocho Tengo ocho Tengo casi la mitad El misterio del estudio de baile El departamento de danza Del instituto de Jeon Do Era conocido por haber formado A gran número de bailarines famosos Muchos jóvenes y futuras estrellas Del baile Competían en él Entre todos estos jóvenes talentos Había dos géneras Llamadas Yae Eun Y Yae Ji Que destacaban Entre el resto Todos pensaban que ambas Se convertirían en famosos bailarines Y eran bastante admiradas Yae Ji La más pequeña de las dos Solería recibir más elogios Que su hermana mayor Así que Uñalada en el puto brazo Y se la cargó O algo así Supongo Era complicado saber Cuál de ellas tenía Una mejor condición física Y técnica Pero casi todos coinciden En que Yae Ji Sabía expresarse mejor Y emocionaba más al público Yae Eun No hizo mucho caso De estas opiniones al principio Pero tras seguir siempre lo mismo Y tras ver que su hermana Se hacía con el papel De protagonista en varias obras La joven empezaba a preocuparse Y a perder los nervios Mientras tanto El concurso de talentos Del instituto Cada vez estaba más cerca Y el baile del departamento de danza Del instituto Yung Do Podría ser la oportunidad perfecta De darse a conocer al público Ya que hasta los medios Se interesaban y cubrían el espectáculo Actuar como bailarina principal Podría ser el equivalente De un debut En el mundo de la danza Así que el centro Decidió organizar una audición Para que el proceso Fuese justo El estudio De baile Eh What the fuck Eso El día de Antes de la audición Yae Eun Recorría el estudio De baile nerviosa Preocupada por algo La muchacha pensaba que Si Yae Ji Le robaba el papel De protagonista Esta vez Estaría condenada A vivir bajo su sombra Durante el resto de su vida Así que tras una larga Delibración Llegó a una conclusión Miau Gato cabrón Aaaaaa ¿Dónde estoy? Ya me he hecho Perderme gato Yae Eun Dejó el estudio Cargando con unos zapatos De baleta Algo particulares Le puso unos zapatos Jodidos Para que se partiera El tobillo O algo así Al día siguiente Yae Ji Tuvo un accidente Durante la audición Y se cayó al suelo Uno de sus pies Estaba cubierto de sangre Herido Por trozos de cristal Le metió What Eso es Super cruel La sangre tiñó De rojo Los zapatos de ballet Al final Yae Eun Se hizo con el papel Principal La joven bailarina Lo hizo fabulosamente Y se metió Al público En el bolsillo Aquí Antes de continuar Dos cosas Una Se me ocurren Formas de joder A tu hermana Sin meterle cristales Que es super O sea Le puedes cambiar La zapatilla Los zapatos de ballet Por unas de una taña Más pequeña Y que esté super incómoda Y que le duela Y que lo haga mal Por ello Pero meterle cristales Es excesivo No me jodas Y dos La gente Va a decir Que Solo tienes el papel De protagonista Porque se ha lesionado A tu hermana No porque te lo merezcas Va a ser peor Así que Está mal Ser mala persona Y está mal Porque no vas a conseguir Lo que quieres Es contraproducente En todo punto Los medios decían Que el futuro talento De la danza Que era el futuro talento De la danza Y hablaban de ella Cada día Incluso recibió ofertas De los cazatalentos De varias compañías De ballet Tras su graduación Por el contrario Jaegi comenzó A deprimirse Cada vez más y más La joven Trataba de entrenar Una y otra vez Sin haberse curado Completamente de su lesión Que no hacía Sino agravarse La infección Se hizo tan grave Que la pobre Acabó muriendo Joder Ah Pues mató a su hermano Directamente La música se detuvo Y Jaegi Se sentó un rato A descansar Y a limparse Del sudor De la cara Y fue cuando le Comunicaron la noticia O algo Puede ser El resto de los unos Se había ido Y estaba sola Sola en el estudio de baile Jaegi estaría allí Con ella Si estuviese viva Claro está Por un momento Jaegi pensó En su hermana Un escalofrío Le recurrió todo el cuerpo Y trató de pensar En otra cosa Al poco Volvió a poner la música Jaegi se levantó Y se miró al espejo Lista para seguir practicando Pero algo raro En su reflejo Hizo que se detuviera Los zapatos Que veía en el espejo Estaban teñidos de rojo Asustada Echó la vista abajo Para ver sus zapatos Pero vio que eran De un blanco impoluto Fue en ese momento Cuando escuchó He estado siguiendo Tus pasos a la perfección Hasta el momento Hermana Ahora te toca a mí Seguir los míos A la muerte Por esta muerte Supongo El reflejo del espejo Con los zapatos ensangrentados Alzó las manos lentamente Para agarrar Agarrar a Jaegi Del cuello Mientras lo hacía Una sonrisa de júbilo Recorría su rostro Y así es como La venganza Se la llevó O sea que la papa Araña De techo Con Está viniendo Corriendo ¿Por qué corres? ¿Es Jaegun Después de haber muerto Por su hermana? ¿O es Jaegin Después de Haber muerto Por su hermana también? Estaba viniendo Corriendo Como si me hubiera visto Pero sin pitar Como en modo sigilos El hijo de puta Está el modo sigilo El hijo de puta Y esta era mi última cosa Por la vez Me queda Media hora de stream Y no he hecho nada Aún Y lo peor de todo Es que no voy a poder Guardar otra vez Porque solo me queda Un rotulador Y no lo voy a gastar Sin avanza real Está ahí al fondo Ahora podría Investigar Cómo te mata La arañita O podría joder Con los fusibles Ah Como acabo de guardar Solo tengo que pillar La Esta de fantasmas Voy a toquetear Un poco Falta los fusibles Para activar lo demás Ah No es coño Bueno Ah Puedo tomar el fusible Eso Eh Hola Quiero Activar la Eso Pero ¿Por qué Se desactiva Cuando me salgo? Pues no Me pondré aquí Energía Está ahí al fondo He activado La energía Pero A costa de la luz Y de la alarma Que no sé Digo Si activo la alarma Jodo al compa Le vuelvo loco O hago que venga Ahí a desactivarla Pero no No tengo la llave roja Y el pavo está En este bloque Podría ir corriendo A probar las cosillas Que he dicho Que iba a probar Está roja Dime que baja Aunque por abajo Tengo un montón de puertas Para investigar Voy a tener que ir Agachado Para que no me vea Está bajando De hecho Es que arriba Arriba hubiera rentado Pero Pero Se tendría que dar la vuelta Muy rápido Son rojas todas Necesito la llave roja Y Las Yogun O como se llame Vamos a ver La hermana Chunga Cadáver Estaba en el Segundo piso Eh No sé No Estoy acercando demasiado Al guarda A ver si puedo Bajar un piso Sin que Si él está ahí Yo puedo investigar El de abajo Y voy a investigar Justo lo que está Debajo suya Así si No No Está pasando Justo Digo Si investigo Justo lo que está Debajo suya No me puede ver Desde el otro lado Pero bueno Al menos ahora Si que puedo investigar Vale Aquí aparece También la pava esta ¿Qué hacemos? ¿Investigamos cómo me mata? O sea ¿Vemos la animación De cuando te mata? O sigo investigando Lo puedo ver luego Lo puedo ver luego Pero ahora ha aparecido En una clase diferente Antes está del otro lado Voy a ver cómo me mata Eh Esperaba algo más Ah Estoy What? Ah No me ha matado ¿Por qué? ¿Por qué no me mata? Ah Vale Eh Es como Ok O sea Yo Me imaginaba Que iba a ser Una animación De One Shot Tuve una cinemática Que te miede Tanto a la muerte He vuelto a entrar Por si acaso Yo que sé Después de Intentar matarme Eh Desde aquí Tu puta madre Si yo he guardado No Esto es alto F4 Por si acaso Luego Era amistoso Simplemente me quería Dar un sustrito O algo Lo principal Porque me está tangando El El check point Ah No me queda nada A ver Esa botellita de agua A ver Nah Me queda un curín Vale Me están tangando Aquí Con el check point Vamos a Voy a trincar Viene corriendo Joder Ah no Espera Está Porque está corriendo Hacia la derecha Ah Porque La subida está por ahí Ok O sea que ya Mierda Era por el otro lado Para pillar Vale nada Mátame Malo reneje Supongo Quiero pillar los Tiro de fantasmas Y luego Sí Me estoy dando De abajo Voy a reponer La energía Como antes Igual lo largo Un poquito más Pero no lo hago Con otros juegos De la lista Porque este Como es de miedo Puedo estar Más callado Y demás Más concentrado Lo demás Como tengo que estar Gritando todo el rato Pues no puedo Vale Mejor reneje Ahora Aunque Sí que viene Viene corriendo Sube corriendo Espero que no sube Hasta arriba El rato Porque Si no Estoy muerto Tiene que dar Toda la vuelta No se va a cansar Antes de llegar aquí Pero estoy muerto Si sube Si sube Exactamente hasta aquí Estoy muerto Tiene que haber visto La animación En otro momento Está justo debajo Mía No tengo Absolutamente Ninguna excavatoria Si sube Porque no le puedo empujar La habéis visto Que hijo de puta Estoy muerto No me ha visto Hostia Pero Si que podía Yo creía que me iba a hacer Pantalla Pero no Si que puedo Jebarla Me voy a Me queda Pilla la barandilla Me voy a tener que Tirar un beso Y que hasta que no lo pierda No voy a poder Investigar Necesito una habitación Que interconecte Con otra No Me estás jodiendo Está en varias habitaciones La puta niña Cadaver está Oh Si Trigereo eso El guarda Se va a tomar Por culo O sea Despauneo al guarda De puta madre Pues me ha servido He despauneado Al guarda Está aquí No era esta clase ¿Verdad? Yo que sé Se va a teletransportar Y me va a matar Vale Al menos Tengo algo A investigar Voy a chutarme Una lechita Voy a chutarme Una lechita Entera En mi puta boca ¿Dónde está la puta? Aquí Lechita Aquí está Solo me queda una Tengo que tener el mechero encendido Por si acaso Entra En los pupitres No hay nada Nada Brilla O sea Esta habitación Es una Mierda vacía La 3.11 Está por aquí Tengo que pillar Las tarjetas De las demás Tercer horario Matemat Otro Es el cuarto Que pillo Esto era del Primer edificio Pille 3 En el segundo edificio No pillé ninguno Y ahora pillo El cuarto Ok Me he pillado El cuarto No parece haber Nada más Por aquí Está justo ahí No parece haber Nada más Y esto Yo creo que no brillaba Así que Debería entonces Seguir abriendo Todas las puertas Como es hasta ahora Todas las cosillas Vale Aquí no parece Que haya nada más Ya te he transportado Aquí o algo Y está rajando La pizarra Que cojas Y el pavo No se Como el silbido Puede estar En cualquier planta Y parecer que está Al lado Vamos a pillar Una lechita Que estoy jodido Como que no tengo What? Como que no tengo Si yo había pillado Dos Creo que está A la derecha Justo Si no está Justo debajo O justo arriba Me giro Y lo he comprado No se Justo delante No Ahora vamos Por la puerta El número Dos Ahí tenemos A la bicha Tafu Está debajo De mía Con luz Y como investigo Esas zonas O es que no puedo Investigarlas Porque está la bicha Voy a dejar las puertas Abiertas Como que tienen bicho Estaba abriendo puertas Ese hijo de puta Ah no Esa me la dejé yo abrir No Esa es de la que viene Ah Desde ahí Que tiene que hacer Para subir Vale Darse toda la vuelta Número 8 Vale El bicho Estaba en varias puertas Quizá una es la hermana Y la otra hermana Yo que sé Tengo que encontrar O la llave roja O la llave azul Pero como me matan Dos machetazos Tengo que ir muy a espacio ¿Tenemos bicho? No tenemos bicho No hay bicho No hay bicho No hay bicho No hay bicho Y el otro Debería tardar en subir Si me abre la puerta ahora Me sorprendería bastante Materiales de clase 3 Estudios orientales La interesante teoría De los cinco elementos Profesor Director En esencia Los cinco elementos Expresan el contenido El concepto del ciclo Joder No sé leer El concepto del ciclo Continuo de la vida Y la muerte Lo que en el budismo Se conoce como la teoría De la reencarnación Los cinco elementos Se pueden comparar Con la vida humana La creencia oriental Es que la muerte De un hombre No supone el final Sino el comienzo De un nuevo ciclo Dado que los cinco elementos Simbolizan el majestuoso ciclo De todo lo que existe En el universo La vida humana No se limita Al terreno físico De la existencia El cuerpo Según esta lógica Hay quienes mantienen La cuestionable creencia De que los muertos Pueden volver a la vida Basándose en las teorías De los cinco elementos Su idea es que Al manipular las relaciones Entre los cinco elementos Y ejecutar el ciclo En orden inverso Se puede acumular Suficiente fuerza vital Como para resucitarlo De los muertos Debemos tener en cuenta Que esta es una peligrosa idea De ocultismo Planteada al interpretar Intensadamente La teoría de los cinco elementos Hay que recordar Que el ciclo Es el concepto Más importante De la teoría De los cinco elementos Y que la manera correcta De aplicar las doctrinas orientales Es vivir a corte Al orden natural Del universo Y mantener la La pureza del cuerpo Y la mente Si, la tarjeta ¿Dónde está? Bueno, al menos un trozo De horario de matemáticas Que no sé para qué sirve Pero bueno O sea, he venido aquí A por un documento De mierda Que supongo que Contará para el cien por cien Y pongo más Miro bien Por si acaso Hay cositas que no brillan Secretillos No debería estar cerca Todavía Hostia que no Mi puta madre Hostia puta Vale Ahora hay que esperar A que se vaya Ahí está Susto ¿No va a cerrar la puerta? Ahí está No te giras mucho Para la izquierda Hombre Eso Cierra la puerta Y ahora Vete para la derecha Y yo salgo por aquí Y sigo investigando Todo lo que quería hacer Nice A no ser que esté viniendo Hacia aquí Que entonces estoy jodido Debería estar yéndose Hacia el fondo No hacia aquí Y lo malo es que No le voy a saber Cuando abrir la puerta Está quieto Está quieto Siempre puedo encender la luz Que abra por ahí Y seguir por aquí De mientras No Está ahí al fondo Ok Tengo que apuntar mentalmente Lo que tengo investigado 3, 7, 3, 10 3, 1, 3, 2 Todas las 3 es menos la 3, 8 y la 3, 9 Investigadas Nada del 4 Solo 3, 1 Investigado Vale, 3, 1 Y todo menos 3, 8, 3, 9 3, 8 Hay bicho Para que me cuente Para que me cuente Para que me cuente Tranquilo Me contó 3, 1 Y todas las 3, 7 De 3, 7 a 3, 12 Investigado The fuck ¿Qué haces tú ahí? Falloso Dime que no hay bicho Dime que no hay bicho Espero que no haya bicho Bueno, si hubiera bicho Estaría muerto ya ¿Eso es bicho? ¿Eso es bicho, tú? Hay un cadáver Documentos No me trinques No me trinques No me trinques No me trinques Que quiero investigar esto No me trinques Que quiero investigar esto El documento Pilla el documento Pilla el documento Pilla el documento Cúrate, cúrate Cúrate Estaba en la 3 10 Me quedan 15 minutillos de stream Como muchísimo ¿En qué habitación estaba? Eran Si miro el mapa De la 3, 7 a 3, 12 Creo que era la 3 ¿Cuánto? Era la 3, 9 La 3, 9 tiene chicho Vale, aquí va a pasar lo de antes Viene el pavo corriendo O sea Detecta el juego Que como que estoy Demasiado bien colocado Y dice No Y dice No, no, no No te vamos a permitir Que estés tan bien colocado Porque vas a tener mucho tiempo Para investigar Y eso no mola No restablecí la energía Ah, chetazo a la nuca No le tu polla Hijo de puta 3, 7 hemos dicho ¿No? O sea 3, 9 3, 9 Que es justo dando la vuelta por aquí Eso es No he perdido el agrón Soy buenísimo Soy buenísimo Está todo bubeado Hijo de puta Me va a trincar Cuando no tenga las manos En el Teclado Soy bastante bueno Soy bastante bueno Soy bastante aceptable Solo me he tirado 5 horas Para no hacer nada Bueno, 3, 42 De lo mejor en 20 20 algo han sido Pantalla de carga Cierra Y no vuelvas a ver Vale Documento 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 ¿No era aquí? Documento En la silla Documento Me he confundido De puta clase Me estás jugando Documento Documento Debería Pillar todos los documentos De todas las clases De esta planta Y guardar Porque para Para el siguiente stream No me voy a acordar De cuáles he did Y cuáles no El mes dejó algo hecho Que buena Que buena El rotulador este Que buena Que de puta mal el rotulador Me he equivocado De clase Aquí Ni documento Ni polla Y al otro se ha hecho Había bicho O quizá El bicho Va cambiando Aunque se ha mantenido Las dos clases Es que me lo he encontrado No, aquí no hay documento Me he equivocado De clases Pobre Nota mental Llevar al menos un cuchillo Cuando vaya a una escuela macabra De noche No joke Además Si estás en un sitio En el que no deberías estar Colándote Mínimo ir armado Por lo que te pueda pasar Estaba a punto de contar Una anécdota Pero no es legal Así que mejor no la cuento Por si acaso De cómo no ir armado Te puede perjudicar Aunque en este caso Si hubiera ido armado Usar las armas Hubiera sido peor Pero bueno Me perseguí a la policía Conseguí Me fui de rositas No me pasó nada Porque era muy rápido No, casi me trincan Era una cosa Era una chiquillada Un poco de pandalismo Bueno, pandalismo Me había colado en un sitio No se puede considerar Pandalismo Eso ni siquiera Y ni siquiera O sea ¿Estaba hablando de llevar armas Para cuando te persigue a la policía? No, a ver Sería más bien Si Vale Estoy tergiversando Hasta yo mismo Lo que estoy diciendo Por no decir mucho Y por no Y por intentar Que no Que soy buena gente Que no he hecho nada Ilegal nunca Soy una hermanita De la caridad Como las monjas De mi puto colección Eran todas putas Hijas de puta Bueno, no me voy a meter En eso tampoco ahora Ah, nada Olvidad lo que he dicho Ah, todo correcto Todo dentro de la ley Siempre ¿Había bicho aquí? Ah, aquí era donde el cadáver La 33 Tiene Tiene el bicho Coño Si me quedo quito No debería trincarme ¿No? Pues que quiero el documento Y quiero el cadáver Un poquito Venga Ah En busca de la verdad Otra nota de fantasmas Se me olvidó pillarla Arriba del todo Tengo que pillarla Arriba del todo Antes de guardar O sea Antes de dejar este stream Y son i40 Así que tengo Más y medio minutos Voy a checar el cadáver Voy a pillar la nota de fantasmas De arriba Para que no se me olvide Y voy a guardar Sin investigar todas las Voy a intentar investigar Todas las De la 37 A la 312 También En busca de la verdad Uno Periódico de John Do Edición Ah, no Estos son rumores No es un story fantasmas Efe En busca de la verdad Uno Teníamos la 2 La 3 Y la 4 Ahora tenemos la 1 Periódico de John Do Edición de invierno Últimas palabras Se entiende por últimas palabras El mensaje escrito por una víctima Junto antes Justo antes Junto antes De muerte Será justo antes de morir Está mal escrito eso Mal traducido A diferencia de una última voluntad Este mensaje se escribe Con la intención de cazar Al asesino de la víctima Y puede ser una pista Muy importante Para resolver un crimen Ahora bien Es poco probable Que la víctima Llega a reactar algo así Yo creo que La bicha Que de pelo largo Que está en el techo Es Yaen Ji Y la otra Es la hermana muerta De la que le puso Los zapatos Con cristales La que me voy a encontrar Ahora Puede ser No sé Ahora bien Es poco probable Que la víctima Llega a reactar algo así En la vida real No es fácil Para alguien que agoniza Poder escribir un mensaje Es más lógico Que la víctima Emplea sus fuerzas En tratar de sobrevivir No en escribir Sus últimas palabras Últimas palabras En novelas de misterio Las novelas de misterio Han extendido el uso De estos mensajes Y los han dotado De cierta popularidad En una novela Las últimas palabras De una víctima Se usan como recurso literario Para despistar a los lectores Es más La mayoría de los mensajes Que culpan a una persona De forma directa Acaban siendo falsos Por otro lado El texto Aparece casi siempre Dividido en trozos O con algún acertijo Que resolver Últimas palabras En la vida real Como ya hemos mencionado No resulta práctico Redactar unas últimas palabras En la vida real Pero si en una novela Viendo por otro lado También podríamos decir Que el diario O las rentas Que pueda dejar Un enfermo terminal O alguien que se suicide Serían sus últimas palabras Verdades ocultas Sobre las últimas palabras Dada su larga historia El Instituto Yeongdu Tiene un amplio historial De rumores Sobre accidentes Y sucesos extraños Entre ellos Las últimas palabras Dejadas por profesores Y alumnos Que se suicidaron Según cuentan En los años En los que el centro Era un internado Una de las supervisoras Se suicidó Y dejó una nota Con sus últimas palabras Supuestamente Esa nota Se encuentra oculta En el centro Dicen que incluye Además un código secreto Para abrir el casillo Del departamento estudiantil Pero nadie La ha encontrado Así que se desconoce Si será cierto Pues el casillero ese Que no pude abrir Ahora me dejaría abrirlo Yo ya encontré En el edificio anterior Un cadáver similar a este Que se deshizo cuando lo toque Así que el cadáver Va a ser lo último Necesito investigar Todo lo demás Y que el guarda No entre Y me joda Me pica No, nariz La otra es que toque El cadáver Se deshizo En el edificio 2 Vamos a ver ahora Porque parece Una de las chicas Pero Cuando me acerqué Al otro cadáver Con la luz encendida Está azul Y muerto Y no sé Cómo de cerca Está el guarda Por eso Han querido encender La luz Mucho Ay, puta alergia A ver si está azul No puedo verlo bien Si está azul Sí, sí que está azul ¿Veis las venas? En cuanto lo toque Va a deshacerse Como la otra No viene El bicho ¿Verdad? Ya van dos cadáveres Que toco Y se deshacen Ahora bien Me quedan 6 minutos Y tengo que Investigar La 3-2 Me gustaría Me gustaría Dejar investigado Todas las 3-2 Tengo que investigar El piso 3 Para dejarlo todo hecho Y gastar el rotulador Con sentido Vale Vamos a dejar Investigada la 3-2 ¿Hay bicho? No hay bicho Rápido, rápido, rápido Rápido Cosas 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 Tengo que investigar También las de arriba Y guardar Sin que me trinque Ah, aquí ya investigué ¿Por qué no me salía? Ah, porque estoy a la 3-3 Eso es el gilipollas Suena muy cerca Creo que está por debajo O por arriba Bicho No hay bicho Rápido, rápido, rápido Rápido, algo, algo, algo Aquí, documentos Nada de la clase física Lo voy a leer Porque si no se me va a olvidar Pero tengo que leer Todo y guardar En menos de Yo que sé 15 minutos como máximo Vibración y resonancia Los objetos cambian Se aplica energía Y recuperan su estado original Cuando esta energía se va Esta propiedad De regresar A su estado original Se conoce como elasticidad Cuando se aparece la energía Que se estaba aplicando A un objeto elástico El objeto vibra En el punto de equilibrio Todos los objetos Tienen su propia frecuencia Que se llama frecuencia natural Una vibración forzada Se produce Al forzar a un objeto A vibrar con la misma frecuencia De energía que se le ha aplicado Cuando la vibración forzada Y la natural son iguales La amplitud del objeto aumenta Y este fenómeno Recibe el nombre de resonancia Si la amplitud aumenta Debido a la resonancia La energía se está transfiriendo De forma eficiente Esto supone que la energía Sería igual a la resonancia Al cuadrado Podemos encontrar ejemplos De amplificación de energía Mediante resonancia En muchos lugares Por ejemplo En 1940 El puente de Tacoma En el estado de Washington Se derrumbó Debido a un leve vendaval De viento Que se produjo Cuatro meses después De haberse construido La explicación es Que el viento Resonó con la frecuencia Natural del puente Y aumentó la amplitud Otro ejemplo No sé leer La voz de un cantante Logra romper Una copa Al emitir una nota muy alta Porque la frecuencia De la voz del cantante Resona con las frecuencias Naturales de la copa De cristal ¿Se imagináis usar la voz Para romper vasos y espejos? Es el ejemplo más conocido Yo creo Rápido, rápido, rápido Rápido pero investigando bien O sea, tengo que mirar bien Al suelo Y mirar todo No había nada más que eso Solo había esta notilla Por aquí Si hay algo más Me lo estoy pasando por alto Muy fuerte Vale, de todas las Tres, uno, tres, tres, tres Quiero ir hacia arriba ya Creo que está arriba Como de cerca está Le eché la bronca Al último que me dio Resultados deportivos Sin preguntar Ah, está Resultados No mando No es difícil Química es ese El Brentford El Brentford Un equipo inglés, coño A ver, yo porque sigo A la media inglesa Pero Otro cadáver Si sigo el orden De los cadáveres Voy a poder A esta se le ve la cara O sea, está A boca arriba Ok Me esperaba algo así Interesante Al final Me voy a quedar Investigando Todo, tío Mientras no me digas El partido del Atleti Que de hecho Empiezan 10 minutos Contra el Almazán Partido del Copa Aquí yo ya estuve Oh, tengo que encontrar Aunque ya haya estado Porque esa etapa Estaba abierta Tengo que ir encontrando El cadáver por orden Y así La chica A pelo largo No aparece O algo así Porque antes juraría Que Ah, no, espera No sé No sé, no sé Vamos a ver si puedo Dejar todo esto investigado Está justo delante O sea, que Nos vamos a encontrar Me ha visto Como me ha visto Joder No me va a dar tiempo A investigarlo Tú y a guardarlo No me va a dejar O sea El City va perdiendo Hostias El Brentford No está Hasta la temporada Pasada en Premier Espera ¿Es Premier O estaban jugando La fake-up O algo Porque sé que esta Jornada Al menos en la Liga Española Es jornada de Copa Igual Si los calendarios Que no son similares Ni de coña Porque la Liga Inglesa Está bien hecha La Española No Son parecidos Debería ser jornada De fake-up O algo Llega y es marcado Al final O sea que el Brentford Está Ya, se dio que me sonara El equipo de Premier Coña Mierda Podría aprovechar Para investigar Por abajo Antes de que se gire Necesito subir De hecho esto es perfecto Si se gira Y sube Estoy muerto Vale Perfecto 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 Ah, y es marcador final Vale, igual El Citi va a ganar La Premier Otra vez Aquí 3-9 Van volando con Con De Bruyne y Haaland Qué puto eres ¿Sabes? Me salía como no he investigado Pero todas las tapas Están subidas ¿Será porque Ahora he visto Más cadáveres? Y por lo tanto Esta zona Vuelve a ser investigable ¿O será que está bugueado Desde que abrí la tapa La otra vez? O sea, en el Y salía como no he investigado Pero yo sí que había estado aquí Bueno, las tapas Están todas subidas Y no debería Oh, ok Como había muerto No había trillareado esto Pero la otra vez Fue en otra clase La primera vez que lo vi Yo creo que Ir encontrando cadáveres Por el orden Va moviendo La paga esta o algo 3-7 A ver si puedo dejarlo También investigado Esto lo leí El horario de matemáticas Está en una clase de estas Por aquí Pero no lo he vuelto a coger Desde que me mataron Y creo que no guardé con Debería tener 4 Debería tener 4 Era en otros 3 Me falta el que pille Pues igual me lo he dejado En alguna de estas clases Está en el suelo Creo que era De este piso Pero no estoy seguro ya A ver si no me ve Tengo que llegar hasta el fondo Antes de que me vea Pues está mirando hacia mí Nice Aquí hay bicho A ver si me aparece Como investigado Voy a hacer lo máximo posible Antes de Mejor ya que tenía uno Pero bueno Bicho, bicho, bicho No bicho O si Si bicho Era aquí el El horario de matemáticas Ahí está Me dejaba algo más por aquí Creo que había un documento O algo Voy a dejar las tapas abiertas Que es la señal De que De cosas No está viniendo No está viniendo Mierda Tengo que guardar No estoy muerto El experimento No antes me ha servido Solo me queda una lechita ¿El vento curará? En casos de emergencia Esto es un caso de emergencia Joder Tengo que guardar ¿Qué vergas hace el Newcastle en tercero? El Newcastle era propiedad de los Dildo Brothers, me parece, y se lo vendieron porque se dedicaban a tener un negocio a sex shops y demás. A... se lo vendieron... o me estoy equivocando el equipo, no lo sé, creo que sí. A... porque era muy meme eso. A... se lo vendieron unos gecas árabes, ahora tiene un huevo de pasta, ficharon a... a... Ah, me lo asustó, justo ahora. Ficharon a Guimaraes, ficharon a Kieran Tripier del Atlético y que falta nos hace Kieran Tripier. Hicieron un equipo decente y... pues a punta del talonario... No sabía que estaba tercero, pero ahora sí que lo sé. A punta del talonario, pues se han hecho con su espacio. Ya está. Ha tardado hoy. Me faltan 10 sustos para... Me falta la 312 y para guardar necesito ir arriba. Al menos he podido perder al colega. A ver si baja, tío. ¿Cómo me ha visto? Joder, ¿cómo hago esto? Estoy completamente atrapado aquí. ¿Puedo guardar? Vengan, me está siguiendo. Pues de puta madre. Ahora ya, que haga lo que le salga de la polla El soporte este Cosas, cosas, cosas Para el próximo día No pillé He guardado sin pillar Se me va a olvidar Sin pillar la... Tengo que acordarme Nota de terror Arriba del todo He guardado sin pillarla Porque me estaba persiguiendo Me falta la 3, 12 3, 4, 5 y 6 Pues ahora que he muerto Y no tengo absolutamente nada que perder Si consigo investigar Todas las habitaciones que me faltan Sin palmar Vuelvo a guardar Era por el otro lado Eh, sí que la pillé Sí que la pillé, creo No tengo tiempo, pero... Quiero... Ver cositas Joder, es que al final Me va a pasar como el otro día Al final no me voy Ah, al final va a pasar como el otro día No Vale Ahora, recargamos Y voy a mirar si tengo la de... Eran 8 con esa 9 Porque pillé otra más Ah no, pero era un rumor No era nada Joder, malo reenje aquí Después lo voy a seguir corriendo Da igual Malo reenje esto De hecho Está exactamente por donde yo grabé O sea, malo reenje ni pollas Cuando yo grabé me persiguía Y ahora no me persigue O sea, que sí que lo pillé Sí que lo pillé Porque estaba por aquí Sí que lo pillé A ver 3, 6, 6, 7, 8 Debería tener 9 Era el de la sirena El que está aquí arriba Que raro Quizá me estoy confundiendo en número Joderá que tenía una más Joderá que tenía una más Vale Tengo que investigar La 3, 12 Creo que era 3, 12 3, 4 3, 5 3, 6 Si no me deja pasar Difícil Joder Que hostiazos Mede Que hijo de puta En modo De este super jodido Digo yo Que tiene que ser En plan Que te pase un golpe Directamente Aquí me mata a dos Y que los eventos Tienen que ser ahí Full esperrando Te darán 30 segundos Para hacerlo Del muñeco O algo Yo que sé Su puta madre Vale Se queda No me persigue Al menos ahora Pero se queda Ahí clavado Se queda ahí clavado Que buena esa Hay bichos Hay bichos Han compinchaos El segurata Y el bicho Se conocen de algo O sea Me ha metido Machitazo Uno en la nuca Mientras la otra Me pillaba Eso Es dos contra una Menos jodas Vale Si la 3, 12 Contiene bicho 3, 4 3, 5 3, 6 Antes de irme Esta vez me ha salido Un poco peor Esta vez me han metido Machitazo 3, 4 3, 5 3, 6 Me voy a tener que meter Un bezo Ahora Dejo la puerta abierta Para luego Ah, me hablan No puedo morir Era una trampa La moneda Y es la misma trampa Que me comí antes Susto por el izquierdo No, no lo sabe Bueno, formeando Muerte para el logro Eh, ya estoy muerto No me sigas hablando Hijo de puta Ah, me sale el susto La pantalla de carga Golgo Vale Vamos a hacer Resetante igual Aquí 3, 4, 3, 5, 3, 6 Solo por tener la información Me salió de puta madre La primera vez que lo intenté Y no me ha vuelto a salir Nota mental Esquivar la puta moneda Es una trampa Aunque Si no la cojo Me siguen atrapando Vamos a comprobar esta No, si no la cojo No me atrapa Todo esto Uy, mierda Fuck Quería investigarlas delante No, ya estás Pues me voy a chutar Un bezor No, me voy a chutar Una Un cafecillo ¿Me cura el cafecillo? Sí, me cura Bicho, 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 bicho Hay bicho Se han Han combeado otra vez ¿Esta cuál era? No puedo abrir el mapa Mientras muero Y ha Ha triquenado Susto también Pero no No sé esto Ah Esta era 3 Creo que estaba Enfrente de la 3, 5 Creo 3, 5 O 3, 6 Joder Qué mierda Llevo súper velocidad Por la cafeína Ah no, de hecho La cafeína me impide Correr ahora No, me canso más rápido Vamos a Es como cuando Con las anfetas Si te tomas muchas anfetas ¿Las anfetas eran para no dormirse? No me acuerdo Tienes que compensar con cocaína ¿Era? No me acuerdo Claro, si te tomas muchas anfetas Y estás que te desmayas Pues te metes 8 rayas Y te despiertas Pues igual Ah, nos hemos metido una Un café Vamos a Compensar con El bezuar Este que es el primer En mi puta vida Que lo veo Pero bueno Digo yo que Un buen bezuar Para adentro Eso es Bien calmadito Relajación Aquí está la bicha Y aquí también Digo yo No sé Vamos a investigar La 3, 4 Que parece la más libre De bicho Sí Está libre de bicho No parece haber Tampoco nada importante No veo ningún documento No veo ningún documento Ni veo nada serio Esta es la 3, 4 Ok ¿Hay bicho? Aquí hay bicho Y me va a trincar otro por detrás 3, 4, nada 3, 5, bicho Vamos a ver la 3, 6 3, 4 Esto no me voy a acordar Para el próximo día 3, 4, nada 3, 5, bicho Vamos a ver 3, 6 3, 12, bicho 3, 12, bicho 3, 4, nada 3, 5, bicho 3, 12, nada 3, 12, nada O sea 3, 12, bicho 3, 4, nada 3, 5, bicho No sé cómo lo he hecho La primera vez Que no me he vuelto A salir así de ahí ¿No? Me han necesitado Un poco de De anfetas El correr ¿Hay bicho? No hay bicho Necesito investigar esto No hay bicho Joder Necesito encender la luz Para No hay nada Aquí tampoco ¿En serio? ¿Le voy a perder de vista? No parece haber nada Aquí Ok Vale Si no quiero trincarme 3, 4, nada 3, 5, bicho 3, 6, nada 3, 12, bicho Y eso es todo Lo que me queda Por investigar 3, 12, bicho 4, puertas rojas 3, 5, bicho 3, 4, nada 3, 6, nada A priori O sea que O sea que Lo que tengo que hacer Está En la primera planta Pues me he pasado Pues me he pasado 10 minutos Tendría que tener La cena ya hecha Pero Un segundito Un segundito No Vale Se me queda toda la primera planta Por investigar Para el próximo día Se me queda toda la primera planta Por investigar Hostia Me he tenido que estirar un poco Para el próximo día Esto es más sencillo de recordar Nota mental Solo primera planta Y de eso sí que me voy a recordar Aunque no me acuerdo específicamente Donde hay bicho Y donde no lo hay Así que No ha habido mucho avance En ese stream He perdido un montón de tiempo Pero Es que Nada Me tengo que ir a hacer la zona Vótalo Vótalo más Que quiero que Quiero continuar Quiero continuar la próxima semana Este edificio yo creo que va a ser Cortito Porque Vale que hay 3 Zonas La llave roja para arriba Y supongo que La llave Amarilla La amarilla la tengo La llave verde para aquí Pero por lo demás Está todo Prácticamente investigado El próximo día Debería acabarlo Si es que irán a la competencia Se pone dura Sí Y eso está bien Eso está bien Estoy pensando en bajarle Aún más los puntos Para que La gente vote Aún más Que eso va a ser Contraproducente para ti Pero bueno Sí De hecho Pero bueno A mí me interesa que participe la gente Así que Estoy pensando en bajarle 25 puntos más Por voto O sea Pasaría de 250 A 200 Directamente Porque ya le bajé 25 Y eso parece una Diferencia pequeña Pero Es De hecho Es 250 Es Un 20% Es bastante Es que me he integrado Joder Nah Sí Me piro Bueno Voy a hacer que me mata Para el logro Aunque voy a triquetear El final de Has muerto mucho Eres una mierda Siento que no he avanzado Una mierda He perdido mucho tiempo A ver cuando pueda Tirar el 3-4 He perdido mucho tiempo Pero Yo que sé Está el gato Maullando Creo Música 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 Gracias por ver el video.